Bueno, 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 ya estamos aquí para jugar al Pokémon Legendas Arceus. Os doy la bienvenida a mi mundo, tatatá, delictado medallo de teneros ante mí, ahora con los más cómodos, los humanos me conocéis como Arceus. Ser tan amable de mostrarme vuestro rostro, ¿vale? Ahora ponernos a sí mismo, venga, directamente. Y ahora decidme cuál es vuestro nombre, pues voy a poner Milu. Mayúscula. Milu. Ahí está. Perfecto. Vale. Sí. Ahí estamos. Con que Milu. Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. Un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros, humanos, denomináis Pokémon. Milu. A ver. Que esto parece que está fallando. Bueno. Parece que va. Hallad a todos los Pokémon, solo entonces volveremos a encontrarnos. Vale. Perfecto. 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 Arceus. Muy amable. ¿Dónde aparecemos. A ver, esto un poco ya me lo sé, porque al final es imposible no spoilearse. Tenemos un móvil, tenemos un móvil, ahora aparecemos en como tirados, en una playa, pues eso. Y aquí viene Arceus y nos pone el móvil Arceus, esto ya lo sabemos, esto ya lo sé, porque quien no lo sepa es que no ha visto nada del mundo. Ahí está. Qué bonito es Arceus. Ahí está. Qué bonito es Arceus. Cargando. Vamos a cerrar esto. Detectado frames. Hello, despierta. Despierta, por lo que más quieras. Bueno, si se pierde frames, se pierden frames. No entiendo, estoy con un cable conectado. Pero bueno. ¿Te encuentras bien? ¿Estás vivo? Yo creo que voy a coger a Osabut, eh. Es el que más me gusta de los tres, yo creo. Cien de Aquiles que Tiplosion, bueno, el nuevo, por lo poco que he visto, tampoco me he querido spoilear mucho. No tiene mala pinta, pero... De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño. ¿Es así la expresión? Mira, aún está ahí el hueco. ¿Dónde estoy? Está en la playa de Albor. ¿No la conoces? ¿Tan fuerte es ese golpe que te has dado al caer? A todo esto también tienes una apariencia un tanto extraña. ¿Conoces a alguien en esta zona? No lo sé. Vamos, que estás más perdido que un pulpo en un establo. Yo suelo decir en un garaje, pero servirá también un pulpo en un garaje, en un establo también. ¿Y tienes algún sitio donde ir? No. La verdad es que no, amigo. La verdad es que no. Entonces, ¿no conoces a nadie y tampoco tienes donde alojarte? Si hasta el pulpo del refrán tiene un techo bajo el que guarcerse. ¿Y cómo te las vas a apañar, si me permites la pregunta? Pues... no tengo ni idea. No te preocupes, joven. No pienso abandonarte a tu suerte. Rowlet, Zinda y Oxa. Ah, se me ha olvidado. Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se me habían escapado justo cuando... Has caído del cielo. Quizás supieran que ibas a aparecer aquí. A todo esto, ¿sabes que es un Pokémon? Claro que sí. Eso sí, hombre. Claro que sí. Vaya, respiro me has dado. Aunque hayas caído en el cielo, no vienes del espacio exterior. La verdad es que son unas criaturas de lo más misteriosas estos Pokémon. Oye, ¿y cómo te llamas? Pues me llamo Milu. Así que Milu. Suena muy exótico. Pero tendrá un significado bonito, seguro. Si tú lo dices. ¿Qué cabeza la mía? Que no me he presentado. Me llamo Lavender. Soy profesor Pokémon. Un tonto curioso es tu apariencia con ese gorrito. Se escapa. Recorcholis. ¿Por qué se empeñan en salir corriendo estos Pokémon? ¿Te importaría prestarme una mano para... Será echarme una mano para capturarlo? No os alejéis tanto, pequeños. Vale. Lo típico. Nos podemos mover... Para abrir esto, vamos a guardar la partida. Pues por el que dirán. Por ahora no podemos movernos tampoco mucho. Los controles. Fijar la vista. Apuntar. Elegir qué lanzar. Elegir qué lanzar. Vale. Montura. No tendremos todavía eso. Mobile Arceus. Vamos a darle al Mobile Arceus. No me deja darle al móvil todavía. Ni montura ni nada. Lo típico. Tendré que ir a donde me señala esto. Hay algo que emite luz y sonido. Examinar. Vamos ahí. ¿Hola? ¿Has encontrado lo que parece un teléfono móvil? Puede tratarse de tu teléfono, pero su aspecto te resulta extraño. Además, notas una misteriosa fuerza que emana de su interior. ¿Ha aparecido un mensaje en la pantalla? Os confío este Mobile Arceus. Así como un vital cometido. Hallar a todos los Pokémon. No sé si se sabe cuántos Pokémon hay aquí, la verdad. No lo sé. Vamos a ir por ahí. No puedo coger todavía nada. No veo nada. Vamos a ver dónde está. Que nos va a dar las 50 Pokéballs que ya nos han spoideado. Ainz. Nada, que no le doy ni una. A ver si yo... Uy, le he dado sin querer. He intentado capturar yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéballs. Antes de que te vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. Ese se llama Rowlet. Cuenta con una habilidad típica de las plantas, la fotosíntesis, y que puede pelear gracias a sus afiladas plumas. Row. Csindaquil. Csindaquil. La llama que prende en su lomo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. Csinda. Ese es Oxagut, el Pokémon Vieira. Al otro lado del estanque puedes ver a Oxagut. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua. Y se enfrenta a sus rivales con la Vieira que tiene en la tripa. Oxagut. Ay, ¿dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante. ¿Cómo capturar Pokémon? Las cincuenta. Mira. Esto de aquí es una Pokéball. Si la lanzas a un Pokémon te permite capturarlo. Misterios instrumento... Bah, esto ya se sabe. Ah, mis disculpas. Con esta aplicación de pacotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Veamos, ¿recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son criaturas misteriosas, verdad? Pero quizá te preguntes por la razón de que sea tan misteriosa. Pues resulta que son capaces de reducir su tamaño teniendo en cuenta esa particularidad. Hace no mucho se inventaron las Pokéball. Lázale una a un Pokémon y de alguna manera que desconozco verá reducido su tamaño hasta introducirse en su interior. En resumidas cuentas, así es como los puedes capturar. No hay nadie más que pueda ayudarme ahora mismo, así que de rodillas te pido ayúdame a capturar esos tres Pokémon. Pero, amigo, arrodíllate. Si quieres capturar a un Pokémon es tan fácil como apuntar bien y lanzarle una Pokéball. Digo eso, pero a mí no se me da nada bien. ¡Hombre, Andy! ¡Cuánto tiempo! ¡Feliz año a ti también! Fallo más que una trompeta de feria. ¡Vale! 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 ¡Cuando sueltas el botón ZR se lanza! ¡Vale! 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 ¡Aquí puedo seleccionar tal! ¡Oxagut! ¡Para adentro! ¡Nueve meses! Tú me... Bueno, hubo un momento que te... Te quitaste, pero bueno, no pasa nada. ¡Qué bien! ¡Has logrado capturar uno! ¡Venga! A la región, habilidad... Te quedan dos Pokémon por capturar. Me he fijado que no te dan miedo. Por cierto, qué curioso. ¿Vale? Rowlet está allá arriba. ¿Vale? 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 Parece como que no tiene caída. Quizá te cueste creerlo, pero a mucha gente le da miedo hacer cosas a Pokémon ni hablemos de capturarlos. Tan solo te queda uno. Búscalo. No, hubo un momento que te habías ido. Ah, está allí. Parece que no tienen caída. Y... Se gira, eh. Se va a escapar. Ya lo sabemos. No te preocupes. No son impalibles. Y venga, vamos ya junto al señor. URUM Se los damos. Te agradezco de corazón, de veras. Me has hecho un favor grande. Acabo de traer estos tres pequeños a la aldea para estudiarlos, pero... No hacen caso a nadie. Como he dicho antes, tengo la sensación de que han percibido tu llegado de alguna manera. Y por eso han salido corriendo de la villa. Bueno, pues así me has encontrado, señor. Me ha sorprendido tu habilidad innata. Eh... A la hora de lanzar las Pokéball y capturar Pokémon. No entiendo cómo le has pillado el tranquillo tan rápido si acabas de aterrizar literalmente. Efectivamente. No, yo creo que llevas más de dos años. Yo llevo cuatro y... Bueno, no... Tampoco no... He continuado, pero bueno. Pero sigo pensando que tu aparición debe de tener algún significado. Enseñamos el... El Mobilar Zeus, hallar a todos los Pokémon. Y esto se supone que se llama Mobilar Zeus. Vaya artilugio tan peculiar. Incluso parece que esté mostrándote el camino que debes de seguir. Pues efectivamente, así es. Así es. Sé que es algo repentino, pero ¿te importaría ayudarme a hacer realidad mi sueño? ¿Qué le decimos? Que sí, claro que sí. Quiero crear la primera Pokédex de esta región. ¿Sabes de lo que se trata? Es el resultado de muchas horas de investigación. Y contiene el registro de numerosos Pokémon. Eso sí, para registrarlo primero hay que capturarlos. Sin embargo, las Pokéballs son un invento más bien reciente y pocos quienes las manejan con soltura. Tu eres un regalo de los cielos, no cabe duda. ¿Alguien con gran soltura para capturar Pokémon? ¿Alguien o algo te ha encomendado descubrir a todos los Pokémon? Mi objetivo es el de capturar para registrar toda su información. ¿Ves a dónde pretendo llegar? Claro que sí. Todo el mundo sabe cuál es el trasfondo del juego. Creo que ambos podríamos beneficiarnos de una colaboración. ¿Qué me dices? ¿Eh? ¿Formemos equipo? Vamos a decirle no sé. ¿Qué me dices? ¿Formemos equipo? Jejeje. No te deja. No sé de dónde vienes ni quién eres, pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex. Bueno, bueno, bueno. Que me enrollo más que una celosía, que una persiana, hombre. Volvemos a la civilización, ¿qué te parece? ¿Tienes algún juego para jugar juntos? Ahora mismo... A ver, tengo muchos juegos para jugar juntos, pero ahora mismo no. Sígueme que te llevo hasta Villa Jubileo. Ahora mismo voy a jugar esto. Son unas 30-40 horas de esto. El pasárselo, luego el conseguir todos los Pokémon y demás, pues llevará más. Pretendo jugarlo siempre en directo, pero nunca se sabe. Y no sé si podré volver a los directos habitualmente. Me encantaría. O al menos una o dos veces por semana. Me encantaría. Si tú tienes algún juego más adelante, pues... Me encantaría jugarlo contigo, ya lo sabes. ¡Saludos, querido guardia! Este jovencito os ha ganado el derecho a entrar en una villa. No sabe usted el favor que nos ha hecho a mí y a mis Pokémon. Pues que pase, que pase, hombre, que pase. Déjame pasar, hombre. Déjame pasar. Era la villa. No parece muy grande, eh. Pero bueno, vamos a ver. Me miran ahí un tanto raro. Sígueme, que es Gerundio. Andando, que es Gerundio. Esto es Villa Jubileo. ¿Cómo se corre? ¿De dónde será? Esta es la calle que estamos. Se llama Vía Canal. Refundó hace escasos dos años. Debemos estudiar a los Pokémon para perderles el miedo y poder vivir tranquilos. ¿Ves este edificio enorme? ¿Qué hay ahí al fondo? El del Equipo Galaxia. La sede del Equipo Galaxia. Ups. ¿Se puede saber dónde tengo la cabeza? A ver. Todavía no he avisado... He avisado de que el asuntillo de los Pokémon que habían huido ya está bajo control. Pues sí. He cambiado de curro. No estoy tan a tope. Más que nada es el niño y que me viene otro. ¿Por qué no me esperas en la taberna? Esa es la taberna. ¿Ves el edificio que hay que cruzar el puente a mano izquierda? Pues justo ahí. Se llama Boniato Trepador. Vale. No tiene pérdida, la verdad. Tu ponte cómodo que no tardaré mucho. A ver qué me dice Arceus. Móvil de Arceus está reaccionando. Un poder misterioso indica el camino que debes de seguir. Pulsa el botón para consultar el mapa. Vale. En el Móvil de Arceus se muestran marcadores que te guiará hasta tu destino. Así como información sobre encomiendas y peticiones. Los marcadores también se muestran mientras exploras el mundo. Cuando no sepas a ciencia cierta, hacia dónde dirigirte, mira a tu alrededor y busca este icono. Vale. Sí, sí, sí. Una tierra desconocida, dirígete. A ver, una tierra desconocida. Vale, sé que tengo que tal. Y si voy por aquí. No puedo usar pokeballs. Puedo acercarme aquí. Nopa. Crucé los mares con la espera de tener mi propio huerto para labrar la tierra. Pero no habrá servido de nada si no podemos garantizar su seguridad en este lugar. Vale, voy a cruzar el puente por aquí. Muchas gracias, amigo. Un Pachirisu. Pachirisu y un Starly. ¿Se puede saber que investigan exactamente los de la División de Investigación? ¿Cuál es el punto de cocción idóneo de los... ¿Eh? ¿Fumiñuelos, tal vez? ¿Qué me estás contando, Nana? Sí, tener paciencia y tratar de descansar. ¡AMPARO! Le estamos agradecidos a la estatuilla sagrada por la protección que brinda a Villa Jubileo. ¡Anda! ¡Si es lo de Arceus! Un Togepi. A ver qué me dice esta. ¡Changa! ¡Chimichanga! El equipo Galassia cuenta con varias divisiones. Están la de seguridad, la de construcción, la de agricultura. Pues mira. No puedo examinar nada. Es una... Vamos a entrar aquí. Deberías ir... Vale. No me dejan entrar todavía. ¿Estás buscando a alguien? Pues se ve que estoy aquí... Esperando. Hemos llegado. Vaya aspecto tan sospechoso. Boniato trepador es solo para miembros del equipo Galassia. No admitimos forasteros. Pues vaya. El amiguita. ¿Quién eres? Llevas un atuendo un tanto extraño. Con esas ropas tan finas, cualquier Pokémon que te ataque te hará trizas enseguida. Pero el guardia te ha dejado pasar. Eso significa que conoces a alguien de la villa. ¿Acaso conoces al profesor Lavender? Procede de unas tierras lejanas. Pero la verdad es que lo que me preocupa es que se le escapen los Pokémon tan a menudo. Hace poco que... Uno me atacó con impatrueno y me dejó totalmente fuera de combate. Y todo por mi culpa. Si es que tienes razón, Kira. Soy un desastre. Profesor. No pasa nada. Ahora... Que tenemos a Milu. Todo va a ir sobre muelas. Sobre ruedas. Claramente sobre ruedas, amigo. ¿Querrá decir sobre ruedas? Ah, si me gusta Kira. Me caes viendo. Y espere... Y espere. ¿Pretende que este chico entre en la división de investigación? Ya sabe que sin autorización de la capitania, Selena, eso es imposible. Lo autorizaré. Uh, se pone chula. Capitana Selena. Qué mala cara, ¿no? Demasiado seria esta señora. Siempre y cuando demuestra que tiene algo que aportar a la división de investigación. Soy Selena, capitana de la división de investigación del equipo Galaxia. Gracias, señora. Gracias por darme paso. Profesor Lavender. Ya me ha puesto al tanto del asunto. ¿Has sido capaz de atrapar a los Pokémon huidos y nos ofreces tus habilidades a cambio del techo y sustento? Aparentas unos 15 años. Es decir, estás ya en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte, pero no estoy dispuesto a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Mañana te pondré a prueba. Vale, vale. Entendido, me parece justo. Ya que estamos, capitana, ¿por qué no cena con nosotros? Algo me dice que tienes más de una pregunta para él. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracción. Hay que ver lo serio que es. Efectivamente, yo también he pensado lo mismo. Yo he pensado exactamente lo mismo. No sé vosotros, pero... ojito. Bueno, pues nosotros tres a comer se ha dicho. Eh... despertamos largo y... ¿eh? Ardizo, hágame el favor. Unos fumiñuelos como siempre. Eh... pero que sean tres raciones esta vez. ¿Qué será eso de fumiñuelos? No lo entiendo. Tan ricos como siempre, Ardizo. Sus fumiñuelos están para morderse los dedos. Pero si estas mesas no estaban ni montadas. Entonces, profesor, ¿de dónde ha sacado este chico? Pues cayó ni más ni menos que de ese gran agujero que hay en el cielo. O como muchos lo llaman, la fisura espacio-temporal. No puede hablar en serio. Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar qué reglas rigen la realidad que nos rodea. Nunca diría algo que no se ajustase a la realidad. Esta región, Isui, está habitada por infinidad de Pokémon. Eso es, habitan tanto la hierba alta como los bosques y las aguas. Como miembros de la división de investigación, nuestro cometido consiste en averiguar más acerca de ellos. Son unas criaturas aterradoras estos Pokémon. Están rodeados de incógnitas. Esconden unos misteriosos poderes que todavía no llegamos a comprender. ¿Quién sabe de lo que son capaces? Esto, a ver, para los que hemos jugado muchas veces muchos Pokémon, pues claramente te sorprende porque ya los conoces y que te estén dando toda esta chapa de que no conocen, pues... Es curioso, es curioso. Pero creo que tú podrías ayudarnos. Has sido capaz de capturar ni más ni menos que a tres. ¿Tienes idea de la hazaña que eso supone? Bueno, hasta ahora no habíamos encontrado a nadie capaz de hacer tal cosa, pero al fin podemos empezar a investigar en serio. Tres, pero si cuando nos atacan los Pokémon salvajes tenemos que esforzarnos al máximo para conseguir siquiera uno. Bueno, a decir verdad, los tres Pokémon que huyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando. Pero aún así, yo creo que la clave es que no les da miedo a los Pokémon. Por lo que es capaz de acercarse a ellos y apuntar bien. A ver, ¿acaso creen que es el momento de traer forasteros por aquí y sentarse a comer? ¿Como quién no quiere la cosa? La Capitana padece tal angustia por lo despacio que a Anzalapo quedes que se ha zampado ella sola en 10 raciones de fumiñuelos. No hay que preocuparse. Ya verá usted, Ardizo, como dentro de poco el agobio de la Capitana desaparecerá por completo. Venga Milu, no te cortes, come. Una vez que pases a formar parte del Equipo Galaxia no tendrás que preocuparte de nada. Tú tampoco por mucho que hayas caído del cielo. Vale, 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 vale. Bueno, 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 parece que vamos pasando el primer día. Y nada, ahora iremos a dormir, supongo, o algo así. Y nos pasarán ronda, nos pasarán la pruebecita esta que nos dijo la Capitana. Nos pasará ahora, nada más despertarnos, entiendo. Como siempre digo, barriga llena, cabezón contento. Le noto muy relajado, profesor. Pero cuando recuerdo que Milu todavía tiene que superar la prueba para entrar en la división, no te preocupes, mujer. No me cabe duda de que Milu superará la prueba. Efectivamente. Esperemos que así sea. Milu, esta noche puedes alojarte en nuestras instalaciones. ¿Qué habitación me darán? Más, si no superas la prueba, a partir de mañana deberías arreglártelas como puedas. Fuera de la villa, donde seguramente te espere la muerte. Pero, 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 esta señora, que me espera la muerte así ya de primeras, me está comentando. Se podría decir que Isui y la Capitana Selena tienen en común la inclementidad. Yo es que alucino, alucino vecino con esta señora. Se comporta de esta manera para protegernos a todos. Bueno, chico caído del cielo, es hora de que descanses. Espero que te caiga, que no te caigas de la cama. Aunque con las camas que se usan por estas tierras tendría bastante mérito. Será, pues, lo típico, ¿no? Será, ay, ¿cómo se llama? ¿Futón se llama lo de los japoneses en el suelo? Ya no me acuerdo, tío, ya no me acuerdo. Buenas noches. Pues buenas noches, señor. Buenas noches. Chico caído del cielo, hay que ver lo que es el mundo. A ver. Vale. Eh... Tengo que ir para ahí, pero... Podemos... Ah, podemos acercar aún más esto, eh. Mira, el equipo galaxia. Esto nos dice puerta principal, ¿vale? Eso... no, no es por donde hemos entrado, porque hemos entrado por aquí. Esto es la huerta. El taller, el boniato treparador... Vale. Pues vamos a ir hacia ahí. Vamos a darle aquí. Vale, y tendré que ir a la cama. Aquí supongo que no tengo gran cosa. Ah, mira, se puede examinar una caja enorme para... Espacio para muchos objetos. Se podría... Te permite escaldear la habitación. Vale, vamos a dormir. La guía de investigación contiene información que te resultará muy útil en tus investigaciones por la región de ISU y para consultarla basta con abrir el menú... Eh... Con el botón de arriba para acceder a la pestaña ayuda, ¿vale? Máxima número uno del equipo galaxia. Guarda tu progreso para no olvidarte de lo sucedido. Puedes guardar el progreso de tu partida manualmente en cualquier momento mediante la opción guardar del menú o bien activa la opción de guardado automático para que tu progreso se guarde de forma automática. Para cambiar la configuración de guardado automática, vea la sección ayuda del menú desde ahí a opciones. Vale. Vale, vamos a... A ver... Eh... Opciones... No quiero el guardado automático. No lo quiero. Velocidad de texto rápida que normalmente nunca lo ponen. La música y tal está bien, yo creo. Y aquí vamos a guardar la partidita. Vale. Se ha guardado. Vamos a salir y vamos a darle aquí a descansar. ¿Quieres descansar esta mañana por la mañana? Sí. Quiero. Oh, 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 oh. Esto empieza, amiguetes. Si no hablas porque ando viéndote y desayunando. Perfecto, hombre. Muchas gracias por seguir aquí, Andy. Compañero, perdona que tardas en leerte. Al día siguiente. Buenos días, Milú. Menudo rayo cayó anoche, eh. ¿Estás nervioso por la prueba de hoy? Seguro que lo haces genial. Claro que sí, mujer. Vamos a salir y vamos a saludarla. Hoy hace un día estupendo. Espero que hayas podido pegar ojo a pesar de estar tan lejos de casa. Bueno, ¿estás listo para visitar nuestra sede? Vale, la capitana Selena te espera impaciente. Oh, yo pensé que iba a ir con ella. Vale, tengo que ir con ella y si pulso esto no hace nada. Vale, supongo que poco a poco nos irán dando cositas. Pedazo sede. No puedo mover la cámara todavía. Es aquí. Es la planta baja de la sede galaxia. Donde la división de investigación... Almira. Se encuentra bien. Me acorralaron unos Pokémon salvajes. Mi compañero Pokémon trató de hacerles frente, pero eran demasiados. ¿A quién se le ocurre aventurarse tan lejos? Menos mal que ha sido solo un susto. En fin, no se preocupe. Que aquí en la división médica lo vamos a dejar como nuevo. Vale, vale, vale. Los miembros de la división de seguridad tienen compañeros Pokémon. Pero ni siquiera eso logra protegerles de los ataques de Pokémon salvajes. Veo muy difícil que logres superar la prueba sin un compañero, si te soy sincera. Capitana Selena, le traigo a Milu. ¡Adelante! Que voy en chanclas, tío, voy en chanclas. No podré ni correr. Presta atención. Para superar la prueba y entrar en la división debes capturar un Bidoff, un Starly y un Sinks en la pradera obsidiana. Vale, fácil. Tiene que atrapar tres Pokémon, pero si no hay nadie en el equipo capaz de tal cosa capturó a tres Pokémon ayer, ¿no es así? Si las palabras del profesor Lavender son ciertas, no debería suponerle problema alguno. No podemos permitirnos alimentar y alojar a alguien que no vaya a aportarnos nada. Pues tienes toda la razón. Si alguien va mintiendo por ahí, pues hay que callarle la boca o tratar de callarle la boca. Has demostrado que no serás una carga... Has de demostrar que no serás una carga para el equipo Galaxia. Mira un abra allí al fondo, qué bonito. Este es el zurrón de la división de investigación. Considéralo un préstamo. O me hacen vestirme del otro. Ah, vale. Solo el... Vale, me gusta ir así, pero solo quiero cambiarme lo que vienen siendo los tenis. No sé yo si pega mucho con lo que llevas. Adelante. Kira, ayúdalo con lo que necesite. El profesor Lavender me va a ofrecer ahora... Activar la guía. Voy a activar la guía. Guía activada. Pulse el botón I, ¿vale? Del mapa del móvil Arceus para ver información sobre las encomiendas y peticiones que has aceptado. Las encomiendas son aquellas misiones que has de completar para progresar en la historia. Mientras que las peticiones son favores opcionales que te pide la gente. Yo voy a tratar de hacer todo. Me da igual el orden. No tengo necesidad de... de avanzar en la historia rápido. Ven un segundo, Milu. Tengo algo para ti. Antes de nada, buenos días los dos. Bien, bien. Hay que saludar lo primero de todo. Hay que tener buenos modales. ¿Qué sucede, profesor? Si Milu quiere quedarse a vivir aquí y completar las Pokédes algún día, no le queda otra opción más que superar la prueba. Por lo que voy a darle algo que le va a venir que ni dibujado. De perlas. Le va a venir de perlas. Rau. Zinda. Y Oxagut. Es hora de que elijas el Pokémon. Si llevas a tu compañero contigo, podrás hacer frente a los demás Pokémon salvajes. Más vale bien acompañado que solo. Estos tres Pokémon son muy parecidos para mí. No sé por qué he dicho parecidos. Pero han demostrado cierto interés en ti. Dime. ¿A cuál quieres como compañero? A Oxagut. Oxagut. ¿Elijas como tu primer Pokémon? Sí. Aunque tengo que coger a Sings, no me beneficia mucho, pero... Lo voy a escoger. ¿Te imaginas que ahora te tira la concha a la cara y te dice que no? Sería brutal. Fíjate tú por dónde uno de los Pokémon que capturaste en la playa de Albor ha terminado convirtiéndose en tu compañero. Oxagut está dentro de esta Pokémon. De esta Pokémon. Tómala. Ya es tuya. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Has recibido un Oxagut? ¿Podré sacarlo y que me siga? No sé si he visto eso. ¿Recuerdas distinguir entre las Pokémon ocupadas y un Pokémon y aquellas que no contienen nada? ¿Rowd? ¿Sinda? Quizás sea imaginación mía, pero me da la impresión de que los otros dos Pokémon están animando a Oxagut. O quizás que los pobres también querían acompañarse en esta expedición. Pues dámelos, dámelos. Interesante observación. Al fin y al cabo, los tres se salieron corriendo de la villa como locos justo cuando Milu cayó del cielo. Sea como fuere, está visto que estos dos tendrán que ayudarme por ahora con mis investigaciones. ¿Rowd? ¿Zinda? Por cierto, ¿qué Pokémon se supone que tienes que atrapar durante la prueba? Un Bidoff, un Sinks y un Starly, si no recuerdo mal. Muy bien, supongo que te habrá dicho que los Pokémon los puedes encontrar en la pradera obsidiana, ¿no? Tomo unas cuantas Pokéballs, seguro que te vendrán como anillo al pelo. ¿Y las 50 que tenía antes? ¡20! Ahora me dan 20. Están hechas a mano, pero seguro que tú podrás capturar Pokémon con ellas. Seguro que pasas esta prueba en un listo y no listo, en un visto y no visto. Bueno, ha llegado la hora de que te dirijas al lugar donde deberás demostrar si mereces pertenecer a la división de investigación. Sal de la sede y sigue la vía Aromaflor hacia la izquierda. ¿Vale? Saliendo hacia la izquierda. Entiendo. Vale. ¿Me sigue? No, se vuelve. No, se vuelve. Me está esperando. Ya no quiero que me espere. Qué bonito el cuadro de Ponita, ¿eh? Y el del Togepi. Y este es un Pachirisu. ¿Qué apariencia tan peculiar? Eh... Me apuesto a que eres todo un personaje. El personaje principal soy, amigo. Me llamo Bolus y pertenezco a la compañía Jingo. 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 Un buen mercader se aprecia a investigar todo aquello que resulte misterioso y novedoso. Digamos que es de formación profesional. ¿Qué te parece si nuestros Pokémon se enfrentan en un combate? Muy bien. Me encanta tu predisposición. Qué ganas de conocerte a fondo. Además, un pajarito me ha dicho que vas a participar en la prueba de admisión. Recuerda que si tus Pokémon se quedan sin PS o puntos de salud, habrás perdido. Eso es un tema interesante. ¿Cómo se curan? Venga. Este comand te vendrá de perlas para ir entrando en calor. Y este me sacará a Sindacuil. Entiendo. Te desafía... ¡Togepi! ¡Anda! ¡Me saca un Togepi! ¡Ey! Interesante. ¡64 PS! Muchos PS tengo, ¿no? ¡Ay! No tengo ni látigo ni nada por el estilo que normalmente tienen. Al principio. Tiene más PS de lo que normalmente tienen. Normalmente empiezan como con 20 o algo así, ¿no? Pues cosa mía. Has derrotado a Togepi y tenemos la mitad de la salud. Bien. Aprender a usar los movimientos y los objetos y el mundo entero se abrirá ante ti, te lo aseguro. Sube a nivel 6. Nuevo movimiento. ¿Qué movimiento es? A que es divertido que los Pokémon se midan en combate. Y cuanto... Cuanto más luchas, más experiencia adquieren. Y eso les permite aprender nuevos movimientos y volverse más fuertes. A medida que los Pokémon suben de nivel, también aumenta el número de movimientos que pueden emplear. Podrás cambiar los movimientos que conoce un Pokémon desde la opción cambiar movimientos del zurrón. ¿Vale? Lástima que tan poca gente lleve Pokémon consigo. Pero claro. Para eso tendrían que aprender a usar las Pokémon. Nuestros Pokémon se merecen un descanso tras el combate. Déjame que te lo oscure. ¿Vale? Me lo oscura. Tiene el mismo sonidito del centro Pokémon, ¿eh? Y a ti, como agradecimiento, quiero regalarte estas pociones, amigo caído del cielo. Perfecto. 5 pociones. Medicina tal. 60. Las pociones normalmente son 20 este juego. Ojito, ¿eh? Si tus Pokémon se encuentran débiles, dales una de estas pociones para restablecer sus energías. En cuanto a la prueba estoy seguro de que la pasarás sin problemas. Confía en ti. Cuantos más miembros tenga el Equipo Galaxia, más clientes tendré. Así que yo encantado. Vale, 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 amigo. Eres toda una caja de sorpresas. No solo sabes atrapar Pokémon, sino que encima sabes pelear con ellos a las mil maravillas. ¡Claro, amiga! ¡Claro! Si te parece bien, salgamos hacia la pradera obsidiana. ¿Vale? Cuando vayas a salir de Villa Jubileo, elige un destino en el mapa y muéstraselo a salva el guarda de la puerta. Es una medida de precaución por si algún Pokémon te ataca y pierdes el conocimiento. De esta forma podrán ir a ayudarte. Está guay, está guay esto. Me gusta, me gusta. En cuanto cruces la puerta principal, tu prueba dará comienzo. No me han puesto tiempo, ¿verdad? No me han puesto tiempo, creo yo. A ver, esperad un momento. Un momento. Un momentito. Un momentito. Que ya voy, ¿eh? Un momentico. 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 Bueno, 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 bueno Vamos a nuestra Pruebita Vamos a nuestra Pruebita, eres Milu, he sido informado De que pasarías por aquí La prueba de admisión tiene lugar En los alrededores de la villa Recuerda tener mucho cuidado para actuar siempre con precaución ¿Vale? Vale, tengo que decirle que voy aquí ¿Quieres ir a la base De la pradera? Sí Pensé que el mapa iba a ser Más explícito Creo que es poco Poco explícito, me parece a mí Es como muy genérico Pensé que iba a ser más Como el resto Ahora mismo nos hallamos en uno De nuestros campamentos base Aquí estarás a salvo Y podrás descansar Como ya sabes La prueba de admisión consiste en atrapar A tres Pokémon diferentes Un Bidoff, un Starling y un Sinks Puedes empezar cuando quieras ¿Qué sucede, profesor? Este está en todos lados Estaba pensando en lo que me dijo la capitana O sea, que toda la responsabilidad recae en mí Espero estar a la altura De todas formas, Milu conseguirá pasar la prueba Estoy segura Mucho confianza en mí, amigo Tengo que ir detrás Todo el rato Quiero ir ya por mi cuenta Intentaré si se puede capturar otro Esta es la colina del anhelo Donde viven los Pokémon Que han encomendado capturar Se ve bien, ¿eh? Se ve bonito Pradera Obsidiana Mira Ahí justo hay un Bidoff ¡Qué suerte! No le he dado yo Se me ha pasado ya directamente Apuntar bien es la clave para capturar Pokémon Aunque eso ya lo sabes ¿Me equivoco? Bueno, nunca está de más recordarlo Ahí, bueno Lo de ajustar Lo de... No hay otro más por aquí Sí tiene un poquito de caída Sí tiene un poquito de caída Capturado Has conseguido atrapar Es hora de ir a por el siguiente A ver Entiendo que tengo que... Porque vas en otra dirección Efectivamente Tengo que ir Porque no me dejarán ir Está ahí un Starly Tengo unas vallitas, ¿eh? Mira Starly Es un poco asustadizo Así que huirá enseguida Te dirá Tíralo una vallita Para entretenerle Pero no hay problema Agáchate y podrás acercarte Sin que se dé cuenta ¿Me ha enseñado cómo agacharme? Pulsa el B para agacharte Vale ¿Puedes lanzar? No, mierda Ah, vale Sí que tienen un poquito de caída Voy a lanzarla ahí Le doy directamente Y lo capturamos Vale Y el otro sí que me dirá Lo de la vallita Entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Has conseguido capturar a Starly Ahora solo te queda uno Perfecto Ah, una cosa Hay algo que me falta Para enseñarte Se trata de Cómo lanzar a Pokémon Ocupadas por tú Vale Pero eso ya Lo hemos descubierto Prueba lanzar a los Pokémon Contra los árboles O rocas Es posible que te traigan vallas U otros objetos útiles Es hora de Vale De Sinks Ah, guay Dijo contra rocas Porque vas en otra dirección Hola A hablar Un Sinks ¿Has notado que Sinks Es de carácter agresivo? No, no me había dado cuenta Sé que tiene intimidación Muchas veces No te preocupes Fíjate bien en el Pokémon Y entenderás de lo que hablo Los Pokémon agresivos Que estén alterados Repelerán los Pokémon Que les lances Fijar la vista En un Pokémon con el ZL Te permitirá ver lo difícil Que es capturar ¡Ah! Cuantos más triángulos muestren Más fácil resultará capturarlo Cuando un Pokémon Adopte la actitud hostil Hacia ti Aparecerá sobre él Un icono en forma de cruz Ten cuidado Porque mientras te encuentras En este estado Tan solo Podrás atrapar Solo podrás Atraparlos en combate ¿Vale? Pero no hay problema Porque ya Yo sé exactamente De que Se ha de hacer En estos casos Hay que combatir Contra ellos ¿Vale? Para dar comienzo A un combate Has de elegir Alguno de tus Pokémon Y lanzarlo Cerca del Pokémon Que quieres capturar Vale Y voy a intentar Pasar de ¿Dónde está? Es de nivel 4 Tiene ataque rápido ¿Vale? Vamos a hacerle un Aqua Jet Y un placaje Y ahora Dirá Y ahora dirá algo ¿No? Ah, pues se ha capturado Perfecto Me mola que salga Así el Pup Has sido capaz De acercarte A los Pokémon Sin miedo Y los has capturado Sin problema ¿Quién iba a pensar Que alguien como tú Que... Tú caería del cielo? Con tu ayuda Es posible que Consigamos cumplir Nuestra misión Como división De investigación La de completar La Pokédez Quiero decir Habrás caído del cielo Por alguna razón Me gustaría averiguarlo Pero ahora Regresemos a Villa Jubileo Mola La verdad es que El planteamiento del juego Mola No os voy a engañar Que me... Que me mola El... El planteamiento Estaba convencido De que esta prueba Sería correr Y cantar Para ti Querido Forastero Joder Las expresiones Estas Mis más sinceras Felicitaciones Milú Con esto Acabas de dar El primer paso Necesario Para hallar A todos Los Pokémon Que dice Una fotografía Creo que La Goshen Lo merece Con los ojos Cerrados Amigo Estaba seguro De que Milú Superaría La prueba Fácilmente Derrocha Talento Por los Cuatro Costados Será mejor Que volvamos A Villa Jubileo Para informar De inmediato A la Capitana Selena Por cierto En la villa Hay un redil Donde Llegado El momento Podrás Dejar Los Pokémon Que vas Capturando Cuando salgas A investigar Solamente Puedes llevar Contigo 6 Pokémon ¿Vale? Aunque Aunque Que yo sepa De momento Nadie ha logrado Domar a tantos Pongamos Rumbo A la sede Para darle Las buenas Nuevas A la Capitana Let's go Let's go Let's go El siguiente Pokémon Será un Let's go Se alegrará Mucho De tu éxito Estoy segura Eran Pokémon Fáciles Sabíamos Que lo Podrías Capturar Etcétera 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 ¿Y si ¿Y si Subo? Doncosaurio No puedo lanzar Aquí Las Pokémon Parece que no tendremos Que abandonarte A tu suerte Te Congratulo Has superado La prueba Puedes Quedarte Con el Surrón Admito Que me Has Impresionado Te propuso Una prueba Casi imposible Por desconocer Tu procedencia Pero has Conseguido Superarla Toma Se trata El uniforme De la División De investigación No lo Quiero Solo Quiero Los Tenis Te ha entregado El uniforme Oficial Y el calzado Oficial Ve a cambiarte En la habitación Donde te alojaste Y dirígete Sin demora Al despacho Del general En la segunda Planta De este edificio Has de presentarle Tus respetos Esa será Tu primera Un Encomienda Como Como miembro De nuestra División Vale Vamos a hablar Con Kira Usa el espejo De tu habitación Para cambiarte Ah pues mira Buena 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 Información Eh Buena 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 y si solo quiero el calzado ¿me dejarán ir así? no, entiendo que no, ¿no? no quiero ir así, en verdad quiero ir con la camiseta va a ver si después me dejan ir como yo quiera veo que te has cambiado el uniforme es justo de tu talla te queda estupendamente parece que la capitana lo tenía ya preparado para ti ya te has cambiado bien puedes seguir utilizando esa habitación en adelante ponte esto también no, no voy a ir, no, hombre el pelo de Ed es mejor oh voy a saludar al generali generali seguros primera planta tengo que ir a la segunda ¿puedo entrar por aquí? ¡fortunato! si quieres vivir en esta tierra tenemos mucho trabajo por delante no puedo examinar estas cosas los Pokémon son todas incógnitas más o menos vale descubrir todos sus misterios ¿y aquí te echas a dormir o qué? un Eevee a ver que me dice esta esta parece importante Shasha nos va a tocar construir una nueva residencia para todos los que caigan del cielo ¿y qué te has tomado tú tiempo? pues sí, he hablado con un par de señoritas y un caballero con Fortunato soy Sorbus general del equipo Galaxia mmm 3001 encantado de conocerlo me alegra saber que tienes buenos modales me han puesto al tanto de tu situación incluida tu insu al llegar a través de la fisura espacio-temporal de acuerdo permite que compruebe por mí mismo ¿de qué madera estás hecho? ¡enfréntate a mí! ¿plantarle cara? tu técnica de sumo deja mucho que desear me has demostrado que tienes maña eso es lo vital lo demás se aprende pues fíjate tú el panorama escucho serán muchos los que te traten como con desconfianza por haber caído de los cielos hay gente muy supersticiosa y no me extrañaría que considerase en tu llegada un mal augurio no obstante has logrado superar la prueba de admisión del equipo Galaxia de modo que por extraña que resulte tu procedencia eres bienvenido aquí en Villa Jubileo dedícate en cuerpo y alma al equipo Galaxia y ayudarnos a completar la Pokédex Milu no olvides que los Pokémon son unas criaturas temibles no te confíes nunca durante tus investigaciones completada vamos allá primera misióncita completada el general te ha aceptado ahora eres un miembro Nobel del equipo Galaxia a medida que realices las tareas propias de nuestra división tu rango aumentará es decir al ir completando la Pokédex irá subiendo también de rango aumenta de rango aumentar de rango está estrechamente ligado a tu cometido de descubrir a todos los Pokémon te entrego esto necesitarás esta receta para crear objetos hombre has obtenido la receta para crear Pokébolas ni más ni menos así que perfecto perfecto receta para crear Pokéballs materiales un Bonguri un Guijarro rojo esto está muy guay me recuerda mucho a lo de a lo de mundo Pixelmoon también estos 3000 Pokédólares para que adquieras los materiales necesarios esto de ir crafteando me gusta eh esto me gusta la verdad Kira como experimenta en la creación de objetos te asigno la tarea de instruir a Milu vale perfecto perfecto instruyeme señorita a la orden capitana hola Selena escúchame con atención como puedes imaginar debemos fabricarnos nuestros propios instrumentos para llevar a cabo las investigaciones cierto es que puedes comprarlos en el bazar pero es esencial mantener el espíritu de autosuficiencia podemos incluso fabricarnos el objeto más importante de nuestra división las Pokéball no te parece que es lo más conveniente pongamos rumbo al taller entiendo 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 que esto eh es porque te pagarán muy mal las Pokéball entiendo que te te pagarán muy mal en general las misiones por eso hay que ser autosuficiente no creéis yo creo que será que será así entiendo que será algo así a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahora que será un cambio más acá pero obviamente déjimos sus vidas como Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Bueno, 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 bueno. Vamos a aprender, vamos a aprender el hacer unas pokeballs. Vamos a activar la guía, vamos a darle, y a ver, aprender a crear objetitos. Entonces, estamos aquí, mira, aquí ya me dice, se mueve demasiado esto, compra o vende objetos, salón de peluquería, cambia tu peinado y color de pelo en las cejas, astrería, comprar ropa calzado, cámbiate de ropa, vale. Encomienda y peticiones, todo en manitas, vale, la tercera, vale. Espera, a ver, peticiones, no hay encomiendas, que son las misiones, y las peticiones, perfecto. Vamos a salir de aquí. Y a ver a dónde, a dónde nos lleva esto. Me presento, soy Aster, dueña de las astrerías. Quería felicitarte por tu ingreso en el equipo galaxia. Uy, esta señora, así, tipo modernita, no, no, por ahora no me cae bien. El profesor me ha pedido que te entregue estas prendas, a ver. Yo quiero quitarme el gorro. Chaqueta de viaje y un bombacho. Hay otros comercios por la villa, visítalos cuando tengas un momento. Un momentico. Milu, el taller está por aquí. Vale. Puedo hablar con este. Ah, buen hombre, no hay pan duro ni fumibulbo, pocho. Pero yo siempre uso los mejores ingredientes, eh. A ver, si paso de ella y voy un poco... Chori, nunca te había visto por aquí. 100 poké dólares. La pokéball, revivir, 700. Masa para Cebo. Vamos a coger 5. Y ya haremos tal... Llevo 15, entiendo que llevo 15. Vamos a ver si es verdad. Sí, vale. Por 500, paso. A ver, yo con quitarme la gorra. Y si me dejan ir con la camiseta, pero con estos tenis, me parece bien. Con este calzado. No creo que sean tenis como tal. Cuando quieras crear algún objeto, no tienes más que pasarte por la mesa de trabajo del taller. Necesitarás materiales para crear objetos. Esta vez te regalo yo como premio por haber superado la pruebecita. Así que puedes usar el dinero que te ha dado la capitana para comprar lo que quieras. Ropa, por ejemplo. No, no quiero gastar en ropa. Acércate a la mesa de trabajo. Elige un objeto que quieras crear. En este caso, una pokéball. A ver, Ferran, ¿qué me dices? ¿Estás buscando a alguien? Este es el de ¿estás buscando a alguien? Vamos a ver. No puedo por ahora seleccionar nada. Objetos arrojadizos, objetos curativos, otros, todo. Creo las 20. Voy a crear 10. No sé por qué se ha subido tanto en el tirón. Pues, ¿por qué dirán voy a hacer 10 nada más? Todo humanitas, misión completada. Para ser tu primera vez, he de decir que no lo has hecho nada mal. Como ya te expliqué, los pokémons son capaces de reducir su tamaño. Se trata de un don de lo más particular. Las pokéball aprovechan esa cualidad para capturarlos. Y para recabar datos de todos los pokémons que vayas capturando, necesitarás una Pokédex. Así que, aquí tienes. Entiendo que me han dejado lo que he capturado hasta ahora. Tomo en el que se recoge información vario-pinta acerca de los pokémons. El profesor Lavender añade nuevas páginas a medida que se descubren nuevas especies. Pues mira, podemos abrir. Ejemplares capturados uno. Ah, vale. Va añadiendo cositas, ejemplares capturados. A veces que has visto usar ascuas. No entiendo lo de las flechas de la izquierda. Entiendo que... ¿Qué nos lo irán diciendo? Eh... Pradera obsidiana... Cuatro y capturados, tres. No sé. Ah, y no puedo... Tendré que ir capturando varios hasta 25. Vale. Tengo que ir capturando todo lo que se me antoje. Todito lo que se me antoje. Así que vamos a cerrar. No hay que escatimar en capturar, por lo que veo aquí. Hasta 25 al menos. Te será muy útil durante tu periplo para descubrir a todos los pokémons de la región. Ya lo verás. Así que... Eso sí, completar pokémons requerirá llevar a cabo tareas de investigación de todo tipo. Voy a tener que esforzarme como nunca antes por el bien de la división de investigación. Pero te pica la oruguilla. Ojito, te pica la oruguilla. Por saber en qué consisten las tareas de la... ¿Un poco de eso? Pues acompáñame a la base de la pradera, querido amigo. A ver qué me dicen. Oye, perdona que me meta, pero no he podido evitar oír vuestra conversación. ¿Puedo pedirte un favor aprovechando...? Vale, 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 vale. Empiezan, empiezan las peticiones. Iría yo mismo, pero es que estoy de guardia. Será mejor que no me mueva de mi puesto o me caerá una buena broca, ya sabes. Así que... Aquí te esperaré. Te mostrará la petición encima de la... Tengo dos rogos especiales para ti. Sácalen... Vale. No sé si puedo ir en... Aceptarla y hacerla en cualquier momento. ¿Has oído hablar de un Pokémon llamando... ¿Me suena? Me dijo que los Pokémon no tienen experiencia al combatir. Es lo que les permite cambiar de forma a hacerles más fuertes. Según él, este fenómeno se llama evolución. Algunos Pokémon tienen la capacidad de evolucionar. Lo que conlleva un cambio de apariencia y características. Esto es lo que ya sabemos. Cuando un Pokémon cumpla las condiciones necesarias, podrás hacer que evolucione mediante opción evolucionar. ¡Anda! Que no evolucionan por sí solos. Me encantaría cuidar de un Gulpel hasta que evolucionara en Beautifly. Me puede... Tú puede... Tú que perteneces a la inversión, ¿no? Si por un caso logras atrapar uno, pásate por aquí para entregármelo. Estaría agradecido. Vale. Vale. Perfecto. ¿Esta señora quiere algo? No. Si no quieren nada, mira. Voy a ir aceptando. Claro, es que a medida que vaya... ¿Cómo será...? ¿Nos arrojas de un SYNX? ¿Me suena? Tal, exactamente tienen... Pues entregar a SYNX no me apetece. Necesito comprobar algo con mis propios ojos. Memoria fotográfica, pero no consigo acordarme ahora mismo. Tengo una... Ya tengo uno. Ya tengo uno. Sí, no son puntiagudas, amigo. No te puedes hacer ni una idea de cómo tenía en la cabeza de tantas vueltas de darle como un molino de agua a mil revoluciones. Ahora ya puedo dormir tranquilo, gracias a ti. Vale. Pues duérmete. Completada. Tres pociones, vale. Me van dando objetos, no me van dando dinero. Eso está muy bien. Una hecha. Antes de ir a la base... ¿Esto qué es? El redil donde cuidan de tus Pokémon, donde puedes cambiar a los Pokémon que conforman tu equipo. Vale. ¿Quieres dejar algún Pokémon? Ahora mismo no, porque... Lo que tengo duda es si aquí se vendrán directamente aquí o tendremos que ir llevando y trayendo. Porque si es así, eso es un rollo. No poder ir capturando... ¿Por qué suena? Lo siento porque pone el símbolo de la música. La verdad. Eso me sorprende. A ver, aquí no veo ningún emoticono de esto. Qué aburrimiento. Ojalá pase algo. Cuando quieras dirigirte a un emplazamiento concreto, te aconsejo marcarlo en el mapa. Hombre, pues lo típico de todos los juegos, ¿no? Señora. Aquí ya puedo entrar, entiendo. A ver, este señor ha superado la prueba. Admiro que seas capaz de acercarte tanto a los Pokémon. Yo ni en mil años. Yo ni en mil años. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojalá. Vale. Vale, eso es a donde tengo que ir. No parece que haya ninguna prueba... Ninguna petición más. A ver. No sé si hay que acercarse mucho para que salte esto. Entiendo que no. No. No hay nada. Vale. No veo ninguna petición más, así que vamos a ir directos ya a esto. Que nos han mandado a ir directamente. No hay más que hablar. Vamos a cruzar ya por aquí. Este señor no tiene ninguna petición. Pues nada. Vamos a capturar un E. ¿Qué le gusta a Starly? Pero tal, ¿tienes pensado ir a Villa Jubileo? Si no recuerdo mal, se supone que la división de investigación para el Pokémon recogen información en un libro podrás dar prioridad a investigar acerca de los Starly. Me gustaría saber más acerca de ellos. No te voy a engañar. Los Pokémon me parecen criaturas aterradoras, pero cuando veo un Starly pienso que igual no son tan terribles. Eso sí, jamás me atrevería a tocar uno. Enséñame la entrada de Starly en la Pokédex cuando hayas completado. Y cuando tengo que ejemplar capturados sin que te detesten, ejemplares derrotados... Tengo que hacer todo esto... Variaciones de forma y aspectos avistados. Avistadas. Variaciones de forma, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Todos tienen esto? Variaciones de forma, todos... No, todos no. Pero mira, Sinks lo tiene, Starly también. Vale, hay que ver la forma y sui. Y capturarlos, eh. A veces que lo has alimentado. Vale, 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 vale. Ejemplares capturados mientras dormía. Rueda fuego. Vale, vale. Ojito, eh. Ojito. Que es... Es interesante esto. Es muy interesante. Al resto... ¿Sabes? Este mapa me lo esperaba un poquito... Entiendo que sea así por cuando se supone que estás. Pero pensé que iba a estar más... Más explícito. Como ya te he mencionado antes, Kira. Voy a tener que pedirte que realices una serie de tareas para ayudarme a completar la Pokédex. Si consultas una página de la Pokédex, verás que la lista de tareas requeridas para ese Pokémon, las tareas son una serie de tal, lo que acabamos de ver, básicamente. Si abres... Si las abres mientras... Mantienes fijada la... La vista... La vista fijada en un Pokémon, con el ZL podrás acceder directamente a la lista de tareas de la especie en cuestión. Asegúrate de comprobarlas cuando... Vale. Conforme te enfrentes y captures diferentes Pokémon, irás completando sus tareas. Y conforme completes tareas, irás recibiendo puntos de investigación de lo más valioso. Vale. Podrás ir mejorando cosas. Entiendo. Tengo un consejo para ti, Milu. Si te ataca un Pokémon salvaje, intenta dar una voltereta para esquivarlo. ¿Vale? ¿Una voltereta? Vale. Enséñame. Voy a hacer una pequeña demostración. Vale. Eso es una cosa de las que quería ver yo. Ese movimiento tan grácil y delicado es perfecto a la hora de esquivar, créeme. Para esquivar los movimientos de un Pokémon salvaje, lo más importante es reaccionar rápido. Son muy fuertes, así que debes de tener cuidado. Si te golpean varias veces, podrás desmayarte. Cuando aquel sins me dejó fuera de combate con un patrón, tuve suerte de que alguien de la División de Seguridad me viese y acudiese en mi auxilio. Si no, no sé qué habría sido de mí. Bueno, si tienes alguna duda, no te preocupes. Intentaré ayudarte en lo que pueda. Ah, para esquivar... ¿Y lateral? ¿Vale? Vale. Eso parece un puerro Eso te iba a decir, un puerro de Farfetch'd Y ahora como... Ah, vale Pulso esto, ejemplares ligeros Capturados, ejemplares Pero no aparece ¡Ay, mierda! No quería... Una Goyette le mata, yo creo Ha huido ¡Qué burro! No me acordaba que tenía... Vale, si le doy a esto Uy, no llego Ahí... Tampoco llego ¿En serio? Ahora Uno lo hemos debilitado Yo creo que hay suficiente... No, me quedo muy corto Se va Una mierda Ahí hay un señor con el que hablar Ahí le tengo que dar... No, jodas Justo se mueve Vale, perfecto Se ha salido Su madre Duro Vero Tampoco llego ¿Qué es la tupidez? Pasa Moc Que sonido ¿Qué es la tupidez? ¿Qué es la tupidez? ¿Realmente? Eres ¿Qué es eso? 이것as tupor No sé si tengo mucha limitación De De objetos No, mierda He visto un Witzel Ahí atrás Hay que capturar Muchos Y hay que Capturado Ah, puedo cruzar Hoy, macho Guijarros rojo Vale Puchel, vamos allá Luchamos, vamos a hacerle una cuajeta Aunque sé que es tipo agua Ataque rápido Vamos a sacar otro Jinx Ah, pero no tengo nada eléctrico Tío Objeto Si lo intento capturar Por el que dirán Se ha escapado y me mata Los Agud, ¿verdad? Placaje Objetos Vamos a probar ahora Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Bien Witzel Atrapado Nuevo registro en la pocket Tengo que saber cómo salta Vale Suben de nivel muchos Nuevos movimientos Perfecto 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 Chicos Me gusta esto Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a ver Un segundete A ver Vale Dame un momentín Un momentito Un momentito Vale Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver Tenemos ahí Bitoff Prado Herradura Había una señora Por aquí Creo que estaba por ahí ¿No? O igual me he movido mucho Capturar a este Starly Va a estar complicado ¿Verdad? Ah, mira Está ahí la señora Osagut Sube de nivel Por Se atrapa OU Capturado Muy corto No 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 se capturará Y sale corriendo Vale Vale Vamos a ir A Otro lado Rompe esto Y jarra rojo Me ha detectado Así que nada Vamos a hablar con la señorita Que hay por aquí ¿Dónde estaba? Estaba por aquí ¿Estaba por aquí, no? Aquí A ver si me vende Cerro rojo Coge experiencia por hacer esto Si en alguna ocasión Si en alguna ocasión No te tienes en pie Puedes descansar En la tienda de campaña Que hay en el campamento A base Es una buena forma De evitar que los Pokémon Que aparecen por la noche Si te dan miedo Vale, 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 vale Eh, Pokédex Ejemplares pesados Ejemplares derrotados Vale Variación de forma Y aspecto avistadas He visto dos Bidoff Diferentes Ejemplares evolucionarios Investiga los Bidoff Que han causado estragos Por la villa Ni idea Se ha dado cuenta de mí Así que me da igual Vamos a tratar de capturar Un Sinks Mira aquella piedra De allí Ojito Tío, ¿en serio? Me quedan cuatro Pokéballs Nada más Polvo estelar Y jarro rojo Oye, está guay He cambiado un poquito A Bidoff Porque si de repente Solo subes uno Pepita de hierro Pepita de hierro Hay muchos objetos ¿Eh? Hay muchos objetos Que Que nos pueden servir Esto me sirve Me he ido por donde No debía Y Y Y Y me estoy quedando Sin Pokéballs Yo me volvería A la villa ¿Estas flores sirven Para algo? Hay dos cosas Que todo miembro De nuestra división Debe saber Mientras fíjese Tienes un Pokémon fijado Con Z Pulse el botón de abajo Para abrir la Pokédes Y ver las tareas Relacionadas con ese ¿Vale? Por ejemplo En la lista de tareas De Bidoff Hay una exención De ejemplares Capturados ¿Verdad? Eso Lo que te indica Es que No basta con capturar Uno solo Sino que debes capturar Varios Para completar la tarea ¿Será uno macho O uno hembra? No me he fijado ¿Eh? Para combatir Contra Pokémon Recuerda Seguir el consejo De la capitana Pulsa el botón X Para alternar Entre objetos Y Pokémon Pruébalo Te espero Tal Ya lo he hecho Me he quedado Sin Pokéballs Se ha salido Qué perrún Aunque no quieran Y si os lanzo Una de estas No quiero No quiero No quiero Este se tiene que venir Conmigo ¿No? Bien Capturado Dame este puerro Esto 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 Voy a A recordarte Lo que Te he comentado Antes Mientras Fijas Tal Vale Como ves Has de capturar Algún ejemplar Sin que Te detecte Así que Te aconsejo Que te escondas En la hierba alta Para ello Vale Te espero Un poco más adelante ¿Vale? Ven a buscarme Cuando hayas Completado Alguna tarea ¿Vale? 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 Vale, capturados, tres y ejemplares capturados en que te detesten Cuantos más peses de un Pokémon, más difícil resultará capturarlo Si quieres aumentar la probabilidad, reduce sus peses durante el combate o causale parálisis con movimientos como impatrono de Six Lo típico Voy a combatir Aunque este tiene poca vida A ver qué tal, a ver qué tal se nos dan los combates Starling nivel 3 contra Bidoff nivel 6 Se va Nivel 4 está la defensiva Rodar Puedo cambiar y moverme durante el combate Esto es brutal Rodar y le matamos Vale Está ahí, aquí ya está Así que, nada nuevo No me da el puerro A ver ahora Y este que me comenta, este no lo vi antes Respaunearán las rocas y todo esto Mira, este es otro puente que entiendo que no podré cruzar todavía Rodamos Lo damos Y le matamos de una, eh Está bien, está bien, está bien Está bien Que nos vaya dando ahí un poquito de esto Que no está nada mal No está nada mal No está nada mal ¿Vale? A ver qué nos dice este Al otro lado del puente Habita un Pokémon con una fuerza descomunal Es muy peligroso No te dejaré pasar hasta que alcances rango 1 Vale, entendido Este quería luchar, eh Este quería luchar Nivel 2 Rodamos Rodamos Sigue observando a sus alrededores Le intento capturar y me quedo Es que no sé si me va a mandar capturar alguno más Pero es que solo me queda una Vamos a darle a capturar A ver qué me dice Cuando me quede sin Pokéballs Porque algo me tendrá que decir Digo yo La señorita esta Perfecto Y hemos atrapado ya ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Guardar partida Vale ¿Y esto no me lo coges? No Se les puede llamar volviendo a pulsar, eh El... El de lanzamiento Ya no tengo objetos, así que... ¿Dónde está la chica esta? Ah, ahí abajo Se ve bien, se ve bien, se ve bien el juego Se ve muy bien, muy bonito No podremos tirarnos por aquí O sí O sí Parece que sí A ver, a lo lejos se ve vacío Pero, ojo A lo cerca, no En estas zonas Se suelen encontrar ejemplares como Un Pokémon llamando Ay, no fastidies No tengo para capturar ¿Lo he capturado? He capturado un Witzel, ¿no? Al igual que Simpsons de carácter agresivos Te atacan Si te ven Por lo que debes ir con cuidado Es más, si quieres capturar uno Se tornará roja Vale Si le cimes daño El borde de la pantalla rojo Quedarás fuera de juego Verás que Una de las tareas consiste en verlo Utilizar cierto movimiento Lo que implica que tendrás que enfrentarte a él En combate Combatir es esencial en nuestras investigaciones Avancen Ahora Tengo cosas que hacer Así que ven a buscarme cuando hayas terminado ¿Vale? Ok ¿Vale? 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 No 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 Ya estoy aquí Vamos a ver ¿Registré o no registré al Witzel? No lo tengo que capturar Ejemplares capturados, 1 Vale Mi duda es ¿Puedo cambiar los Pokémon que llevo? ¿Cambiar nombre? ¿Cambiar movimientos? No No le hace mucho el rodar Claro, el rodar es tipo roca, ¿no? Si no recuerdo mal Y creo que ese emoticón es de rodar Cuerro medicinal Vale, parece que te dan objetos También por luchar con estos No tengo No tengo Pokéballs, así que Oh, un Ponita No quiero investigar porque si voy a ver Un Eevee, tío, no tengo Pokéballs Ponita e Eevee Me voy más lejos Vale, vamos a hacernos Todas las Pokéballs posibles Y nos volvemos Vale, tengo que ir corriendo Pensé que te igual Todavía no puedes teletransportarte Ni nada por el estilo Ah, está aquí No puedo ir a hacer Pokéballs He de admitir que te esfuerzas Muchísimo Me parece que Que te mereces Kit de artesanía Dime qué es que me puedo hacer aquí Pokéballs Instrumento que contiene lo necesario Para crear objetos Aún Sin mesa de trabajo A mano Tan solo podrás Usar los materiales Que tengas en el zurrón Vale Vale, 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 vale Vale También te doy estas recetas Ahora podrás crear pociones Vale Eso es lo que quiero Hacer Pokéballs ¿Llevas bien las tareas? Sí En la cubierta Puedes comprobar Las tareas completadas Pendientes de informar 18 tareas ¡Woo! ¿Y cómo? ¿Cómo le doy aquí a informar? Bueno, yo voy a ir haciendo Y ya informaré Vale Chao Vamos a ver Vamos a ver Vamos a guardar la partida Pero no me ha explicado Como No me ha explicado Como Hacer, ¿no? No Crear Vale Quiero crear 35 Pokéballs Perfecto Pues ya tenemos 35 ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a por Vivi Y vamos a por Pornita Bonita capturado Vale Y Jarron Vale Voy a ir andando Y lo encuentre A ver Neponita Tengo que capturar 15 No Puede ser Ah Cuanto más tiempo Cuanto más tiempo Mantengo Una Pokéball Así pulsada Bueno Eso no ha querido ¿De dónde está El Eevee Que vi? Me interesa Capturar a Eevee Este me ha visto Había un Eevee Por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a por Eevee Vamos a por Eevee No huyas No puede ser Ha desaparecido Pues Vivi seguro Que es complicado De encontrar He escuchado Bonitas por aquí No puede ser Uy Ese árbol Se mueve Mucho No podré Meter Magno Si puedes Nadar No me lo creo ¿Me ahogo? No llegaré ¿No? Eso es un Flat Cell De los complicados A ver ¿Qué es esto? De vibrote De vibrote Vonguris ¿Dónde se ha metido? Vamos a luchar un poquito Que también es bueno Es verdad Lo de los objetos Para luchar Que modifican El tipo de De lucha Bueno bueno Voy a ir dejándolo Por aquí Este capitulito Vamos a intentar Capturar En lo siguiente Un Eevee Que siempre Vendrá bien Oye Quiero ese puerro medicinal Ahí está Vale Nos vemos en el siguiente Vendrá bien Gracias. 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 Bueno, 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 bueno. Vamos a ver si logramos capturar un Eevee que nos ha aparecido y como soy bobo, no lo ha capturado. no tiene otra explicación que llamarme bobo vamos a lanzar este quiero luchar contra él, a ver si se deja vamos a ver ha evitado el ataque no me fastidies y me envenena no hay antídotos aprendidos uff, me mató Starly le mata pues nada, con Starly a muerte, que aparte es súper eficaz así que perfecto no le mata no me envenenes ahí está a ver, me voy a tomar dos más de estos panecillos y me voy porque es que me dio un bonguri, no me he fijado de qué tipo pero me dio un bonguri ese es otro vamos a ver gulpy por sorpresa nivel 5 este golpe criticazo y lo mandamos a dormir un poquito un bonguichinho le mandamos a dormir vamos limpiando por aquí un pokémon tras otro no me había fijado que he aprendido otro ataque le matamos de una perfecto primero uno y después el otro oh, ¿qué dices? contra los dos me lo mata no huimos huimos yo contra los dos no quería un rápidos un rápidos un rápidos ¿qué nivel? ¿qué nivel? ¿qué nivel? ¿qué nivel? ¿qué nivel? Maribel nivel 40 cágate lorito huimos huye, huye, huye huye, huye bonito huye ojito, eh nivel 40 quinta vale, 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 vale a ver, voy a ir a la villa porque quiero cambiar los pokémon no quiero tener tantos Bidoff ¿sabes? lo que quiero aprender es ¿dónde curar? ¿dónde curar? vamos vamos a sprint tengo que hablar con él si necesitas a ver me gustaría gestionar mis pokémon ¿qué pokémon quieres llevar contigo? ya llevo un synx así que nada un Buitzel movemos y un rápidas vamos a llevar este a ver preferían no llevar a Bidoff y llevar a un GURPLE pero me va a dar un poquito igual la verdad ahora me gustaría descansar cura mis pokémon solo un ratito vale entiendo que ya mis pokémon vale, 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 vale en el baúl puedo guardar cosas entiendo que en cualquier baúl podré a ver a ver que me dice este oh, veo que tienes tu propio kit de artesanía y todo no pierdes el tiempo ¿te ha quedado clara la explicación de KIDA? espero que sí lo siguiente que debes saber es que cada vez que entregues informes de investigación tu progreso de esfuerzo se verá recompensado vale recompensará con dinero vale la suma dependerá del nivel del nivel de cantidad de tal como captura ok vale ¿me dejas que mire cuántas tareas de la pokémon puedes has completado hasta ahora? siguiente 2329 muy bien yo creo que muy bien la verdad permíteme que actualicen la pokédex con toda la información tan interesante a medida que completes las tareas de una especie y haber compartido tu informe de investigación con el profesor aumentará tu nivel de progreso de tu entrada en la nivel de entrada en la pokédex si una tarea alcanza el nivel 10 se considerará que está completa y la información será muy detallada ¿vale? completar las entradas de la pokédex y tareas de la pokédex te permitirá obtener puntos de investigación consigue suficientes puntos y ascenderás de rango en el equipo de galaxia vale ok vale ¿veces que has visto usar aqua jet? vale eso perfecto ¿este qué? completado mira guay recién registradas actualizadas genial y maravilloso chicos genial y maravilloso así que espectacular todas las tardes porque he descompletado creo que te mereces un aumento de rango Milu la capitana seguro que la capitana reconoce que ponga corriente de torre regresa a Villa Jubileo y habla con ella me obliga a ir me obliga a ir ya he encontrado mi primer pokémon dominante el señor del gurpel no es el guardia creo este creo que es le doy uno de nivel bajito ¿no? que se lo ocurre él ahí está seleccionar a ver seguro que como me alegro de que me hayas traído uno si que es verdad que te das mucha maña bueno a ver si pienso antes que nada un buen nombre para gurpel pues gurpel está bien como nombre chico ¿qué quieres que te diga? yo creo señor para algo tiene ese nombre en un beautyfly así que he de tenerlo en cuenta a la hora de ponerle el apodo pues si es que un apodo a mi bueno no termino de decidir ¿cuál te convence? veo un jamín Benjamín me gusta más mi primo se llama Benjamín así que en honor a mi primo y ya está y ya estaría la evolución de miel brillante oye pues mira vamos a hablar con la señorita con la jefa muéstrame la Pokedex abrir que borde ¿no? la señora un poquito a borde sí que sí que está siendo me parece me parece a mi la señora que yo la estoy tratando perfectamente enhorabuena por tus esfuerzos te has ganado un impulso a pulso un aumento de rango quedas oficialmente ascendido a miembro rango 1 del equipo galaxia enhorabuena subo de rango subo de rango ahora puedes usar peso ball todos los Pokémon hasta nivel 20 obedecerán tus órdenes sin rechistar es decir ya debería estar en nivel 20 mis Pokéball mis Pokémon ojito eh y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación te hago entrega de estas recetas que te permitirán crear nuevos objetos las peso ball claramente monguri guijarro negro no tengo guijarros negros podrás has obtenido la receta para crear revivir vale el hecho el hecho de que un forastero caído del cielo como tú siga con vida es un testamento de tu esfuerzo y capacidad de adaptación pues claro señora soy un fucking crack las personas prefieren aquello que entienden fácilmente ahora que has subido de rango verás que más gente empieza a aceptarte a pesar de tu origen sospechoso que no soy sospechoso señora que no soy sospechoso que sois unos rarunos vosotros que vengo de otro tiempo utiliza nuevos tipos de Pokéball para recibir mayores recompensas ok perfecto vale ve a reponerte en el boniato treparor y descansa por hoy y si no quiero descansar quiero capturar de noche quiero otra vez ese Eevee tío Eevee era muy importante no me lo puedo creer yo quería mi Eevee quiero un Eevee Milu tenemos que celebrar tu nuevo rango cuando estamos de celebración los fomiñuelos saben mejor que nunca verdad hombre pues eso lo sabrás tú que los tomas a menudo yo no entre las encomiendas oficiales y peticiones de aldeanos no sé cuando vamos a poder volver a permitirnos un descanso has podido ayudar a Isoka me han dicho que necesitaba un favor sí lo he hecho lo he hecho amiga los habitantes de la villa no están familiarizados con los Pokémon por lo que acuden a la división de investigación con cierta frecuencia vale algún problema si tienen algún problema o necesitan algo nuestro deber es ayudarlos ayudarlos en lo que podamos te recomiendo que hables con los lugareños y preguntes si necesitan algo por supuesto señorita también puedes echar un vistazo a la lista de peticiones en la pizarra de mi despacho anda mira eso sí que no lo sabía eso es un grandísimo dato que necesitaba saber por cierto Kira me puedes recordar en qué consistía la última petición que aceptaste acerca de eso creo que quizás sea mejor que se la ceda a Milu ¿por qué? ¿por qué? ¿será mejor que me la cedas a mí? a ver por lo visto buscan a alguien con experiencia a la hora de combatir utilizando Pokémon interesante petición entonces si la memoria no me falla esa petición es de Lina del clan Diamante ole que bien me equivoco su gente ha vivido en Isui desde mucho antes de la llegada del equipo galaxia a la región ¿vale? comparten con nosotros sus conocimientos que compartan con nosotros sobre la fauna local en fin basta de chachar las es hora de cenar o descansar los detalles pueden esperar hasta mañana ¿vale? 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 vale, vale me parece me parece bien ¿qué ha pasado? algo se me ha quitado hee 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 ¿vale? 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 vale, vale valeriano 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 vale, vale, vale vale, vale escucha tengo algo que pedirte dime sí, venga dime, dime dime no estoy para tal te espero te espero te espero si has capturado muchos Pokémon tal vez quieras acercarte al revil antes de cambiar la formación de tu equipo para cambiar la formación de tu equipo pero no no quiero no quiero no quiero acercarme al revil porque tengo ya tal vale a ver seguro que hay alguno más que tenga misión me gustaría ver acabas de ya pero yo quiero ver cuáles me dan misiones mira ese parece que tiene misión un Witzel enorme me pregunto si si de veras los Pokémon de una misma especie pueden tener tamaños diferentes según el profesor es así pero preferiría verlo con mis propios ojos si te sienes sincero cuando lo suyo sería comparar a otro Witzel con el mío de verdad puede ser más grande si te da se te da de maravilla atrapar Pokémon ¿te importaría capturar algún Witzel más grande que el mío déjalo a mis cargos vale tengo un Witzel pero seleccionar no quiero parecer que mida al menos 80 vale claro ya llevo uno tipo agua en verdad ah mira ya puedo intercambiar el logo que me faltaba vamos al redil voy a meter a un Wurple porque Witzel en verdad ya llevo uno tipo agua así que por tener el de tipo bicho no no va a pasar nada vamos al redil quiero este 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 que es ya nivel 4 me da igual un poquito las características tengo 3 bien 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 me gusta vale no te ponen nada de la estamina de cuando me canso o no me canso eso no mola la verdad vamos a crear no tengo negro vamos a crear las 13 que tal llevo 36 para ir tranquilo intercambiar pokémon mira mira donde es para intercambiar a ver a ver me vas a enseñar a combatir amiga me vas a enseñar tú te agradezco que hayas sacado tiempo para esto por fin tengo las cosas claras que cosas tengo que esforzar esforzarme al máximo para ayudar a completar la poké des verás lo cierto es que yo también tengo un compañero aunque es un poco especial que compañero se llama Pikachu what the fuck cuando me atacó a Kelsings me quedé petrificada de miedo y no pude hacer nada ni pedirle ayuda a mi compañero desde entonces no hace caso a nada de lo que le digo no tengo ni idea de cómo darle órdenes ni de si combatiría por mí si se lo pidiese pica ese sonido de Pikachu no me gusta pero al veros a vosotros esforzaros tanto siento que no debo quedarme atrás por eso quiero librar un combate contra ti necesito aprender Pikachu ¿qué nivel? ¡Otsagut! nivel 9 Onda Trueno me paraliza Aquajet super eficaz pero tengo Aquajet y o me quedo paralizado o le mato vale debilitado perfecto a pesar de estar como estábamos ¿eh? tu Pokémon y tú tenéis una conexión especial gracias amigas subimos de nivel ¡buah! todos suben de nivel uff muchas gracias por el combate muchas gracias a ti me ha dado mucho nivel puede que me lo haya imaginado pero me ha parecido que Pikachu y yo hemos tenido un momento en el que nos hemos entendido claro que sí mujercita sigamos así Pikachu pero ¿por qué miras hacia el otro lado? ah porque no le está haciendo caso voy a seguir investigando con ayuda de Pikachu de verdad es que espero que nos podamos llevar bien claro que sí mujer claro que sí todo es intentarlo por cierto cambiando de tema el profesor me comentó que los Pokémon tienen distintos tipos y que son muy importantes a la hora de combatir parece mi Pikachu es de tipo eléctrico efectivamente la tabla de tipos mira esto para Folagor esto para Folagor le va a venir tantos Pokémon como sus movimientos pueden ser eficaces super eficaces vale tipo fuego es fuerte contra tipo planta lo de siempre entonces el chico nuevo del que tanto he oído hablar wow crispa capitana de la división de seguridad veo que los combates se te dan bastante bien me parece que te vendría bien un consejillo me parece bien que te vendría bien un consejillo verás es la maestra de las artes marciales hacer combatir a los Pokémon también se le da muy bien te explico si un Pokémon domina alguno de sus movimientos podrá ejecutarlo en diferentes estilos efectivamente lo que hemos lo que he visto pero todavía no he probado un movimiento ejecutado con estilo fuerte será más efectivo aunque el Pokémon tardará más en atacar por el contrario uno ejecutado con estilo rápido será más débil pero el turno del Pokémon llegará antes en algunos casos hasta es posible que ataque dos veces seguidas para elegir entre el estilo rápido el fuerte o el normal tan solo tienes que moverte hacia la izquierda o derecha cuando selecciones un movimiento lo he visto lo he visto pero no lo he probado vale consume más PP es el estilo rápido de un movimiento normal y el estilo fuerte también vale también me encargo de enseñar movimientos fuertes a los Pokémon ven a verme si te interesa no gracias a todo lo que te ha enseñado podrás enfrentarte incluso a los Pokémon más temibles ahora vamos es hora de ir a ver a Lina recuerdas que hablamos anoche Lina tiene un encargo para nosotros y creo que tú eres la persona indicada para ello he quedado con ella a pies de la colina a Nelo eso sí te recomiendo que antes elijas bien los Pokémon de tu equipo y le enseñes los movimientos que te parezcan necesarios nos vemos allí vale a ver que me puede enseñar esta si me enseñan movimientos no solo tal el movimiento que dominen conocen necesitas algo enseñar movimientos vamos a ver elige un Pokémon por ejemplo Oxabut seleccionar me cobran por tal falso tortazo un golpe aéreo no se lo puedo enseñar o sí hombre golpe aéreo no es muy normal pero vamos a enseñárselo tengo 4000 de dinero este tiene golpe aéreo a ver que puede aprender este rapidez tiene 60 viento aciago con un viento repelante a ver es que es mucha pasta no le y este ah ya tengo mordisco con este colmillo ignio colmillo rayo colmillo hielo mal no me vendrían estas cosas pero por ahora ya he hecho la prueba y ya es suficiente no he tenido ninguna petición más que la del Witzel así que vamos por acá ahí está ahí está y está viendo pasar el tiempo sorpresa uy que susto uy que susto te ha dado amigo que te ha asustado yo diría que sí como mínimo te he pillado desprevenido quiero compartir contigo algo de mi compartir contigo algo de tu sabiduría existe una técnica secreta que viene fenomenal a la hora de capturar Pokémon se trata del ataque por la retaguardia acércate bien a un Pokémon por la espalda apunta bien lánzale una Pokébol lo pillarás desprevenido y no solo te resultará más fácil atraparlo sino también usar esta técnica para iniciar combates con cierta ventaja si creo que algo me ha saltado lo de pillarle desprevenido y demás sigue explorando la región de Isui pequeño investigador y sin duda lograrás tu cometido de hallar hasta el último de los Pokémon y completar la Pokédex espero con ansias el día en el que lo consigas vale mira una petición que necesitas amigo Seita anda eres el famoso que cayó del cielo pues escucha que esto puede interesarte tengo una receta para cebos uy que bien trabajando con cebo efectivamente el problema es que la gente no se da cuenta del tremendo potencial seguro que si viniera a usarlo alguien con tu reputación vale te puedo enseñar como se crea pero te ruego que la uses con frecuencia para darlo a conocer vale deberás recolectar tus propias manos uno de los ingredientes necesario una seta esponjosa no tengo de eso creo vale supongo que estará por aquí cerca vamos a ir atacando aquí bien otro aquajet vale muerto derrotado el señorito Bidoff espectacular a ver vamos a por esto de aquí de la izquierda me de Bunguris bonita nivel 6 Bidoff vamos a con Starly Starly contra Starly a la defensiva vamos a hacerle un golpe aéreo no se puede ver tengo que ver vale vallitas me viene muy bien vamos a hacerle aquí yo que sé vale no me hace mucho porque es nivel 2 vamos a hacerle un rodar que será efectivo se crece al usar rodar y debilitado está guay está guay está vamos a hacerle otro rodar a este vale se crece al usar rodar ataque rápido y debilitado vale una vallita dos Starly quiero investigar un poquito antes de ir todo misión 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 mira me viene bien esto vamos ahí que me ataquen no me no me importa necesito ir subiendo los niveles porque se supone que ahora ya vienen cosas más chitas uff este ataque rápido no creo que le mate debería cambiar pero me va a matar el uff pues si que le mato vale es hora de cambiar a Bidov claramente si hay mucho Sinks no creo que sea adecuado igual Sinks contra Sinks a ver he visto una piedrita ahí vamos a ir a ese árbol de ahí abajo y a coger esas piedrecitas wow 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 quita de aquí quita de aquí que no quiero problemas con ese luxio sale esa piedra de ahí a ver bonita estaba abajo pero luego rápidas estaba que se las traía luxio no es una última evolución pero aún así supongo que será fastidioso no se ve si que se ve como vacío pero hay bastante cantidad creo yo un tronquito madera que hasta ahora no había cogido un ¿por qué he lanzado a Osagut? ¿soy bobo o qué? quería seleccionar a rápidas fuá Pokémon vamos a poner a Shinx hacemos un mordisco mordisco no no lo mates me cago en Ross tío qué rabia me da un Pichu tío qué guapo tío ni Pichu quiero otro Pichu voy a dar vueltas por aquí quiero otro Pichu que me salga otro Pichu vamos a ir cogiendo cada cuánto respawnará esto es mi gran duda ahí se ha movido esta piedra se mueve un Snorlax un Graveler qué nivel 26 me mata Terra Temblor me mata es que no tengo nada bueno cuando se mueve pues creo que voy a ir a curar ya directamente parece grande vale capturado Bungur y Pocho voy a ir a curar para que todos los Pokémon cojan experiencia y hay que ir ahí a la derecha Bidoff tiene poca vida un Starly versus Starly podría estar bien y ahora encima hay un Puerrito por ahí pierdo la oportunidad de mi primer Pichu eh mmm 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 que rabia mmm 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 es que quiero que suban de nivel, tío quiero que suban de nivel y al mismo tiempo uff es mal que soy más rápido, tío porque si no, me mata de milagrito, eh de milagrito también vimos a Snorlax, eh que eso poco se comenta la verdad a ver, mientras voy a darle que estoy haciendo una cosita ¡eh! un bonguri aquí por la cara pensé que era una pokéball, la verdad vamos a hacerle un golpe aéreo programar para mañana creo que toca las cuatro y media las seis voy a poner toca para las seis vale, vale, vale vamos a curar a los pokémoncitos a ver ¿y este árbol no me dice nada? no me dan nada, tío vamos a curar un poquito quiero descansar un poquito solo un ratito para curar los pokémon está bien este método de curación no, está claro que no iba a haber centros pokémon me gusta, me gusta a ver que me pide esta ese sonido tan rico en matices como se le hicieron para producirlo ¿qué me pide? un miembro de investigación bien invitado pedirte un favor quiero saber más de críquetot me gusta ¿no te gustaría a ti también ese misterio de su sonido? completar la entrada de tipo que des vale vale, perfecto Toria, muchas gracias por tu misión cita vamos por aquí arriba por donde vinimos antes no sé si viene antes exactamente por aquí pero pero oye seguro que también me trae pokémon curiosos entiendo que por aquí ya no podré subir mucho más que estará como limitado ves, aquí ya no te deja llegando al borde se pone sonidito intenso de noche se ponen como más agresivos o que los pokémon puedo ver no quería ver a ver la Y mira los turnos si le doy aquí puedo ver más no puedo ver lo de la Pokédex me gustaría ver lo de la Pokédex la verdad estilo rápido estilo fuerte vamos a hacerle un estilo fuerte tómalo vale perfecto derrotamos a Sings y perfecto puede evolucionar puede evolucionar primera evolución vamos a evolucionar evolucionar primera evolución primera evolución primera evolución que guapada de evolución espectacular la evolución la animación de de evolución es increíble la evolución de evolución es increíble increíble ya os lo digo me flipa la animación de evolución uy ese Sings que ha hecho no puedo subir por ahí oye que pasa no me estás dejando subir por aquí ahora de Sings tengo que capturar seis ejemplares derrotados cuatro interesante 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 ha esquivado ahí bien ataque rápido vamos a luchar y vamos a rodar estilo fuerte porque el segundo se crece en el segundo como se crece Bidov no te mueras dos veces ataca pero ahora me debe de tocar a mí me toca a mí y con uno normal debería matarle efectivamente y Bidov cancelado por ahora a ver Bidov cancelado no sé si no 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 mira esa piedrecita de ahí arriba la azul ojito con ella si pudiese llegar ahí pero claro no vamos a guardar voy a intentar enfrentarme a él para ver en qué nivel está vale vamos a intentar enfrentarme a él para ver en qué nivel está porque entiendo que esto a él le vale verga esto a él le tiene que valer verga va intento enfrentarme a él pero con quién me enfrento es que no tengo nada bueno para enfrentarme contra él vamos a rodar y el más repelante mira un silko no es un casco ahora en qué nivel está vamos a ver en qué nivel está nivel 4 seamos inteligentes un ataque rápido no le debe de matar un ataque rápido no le debe de matar bien defensa férrea debería aguantar otro más por esa defensa férrea es cascum vamos un momento un momento un momento eh pokemon es que tengo vale tengo a silko aún así ataque rápido vale vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo chicos objetos objetos porque no puedo aquí capturado vale 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 primera evolución y captura del otro tipo Ahí está la luna Vamos a enfrentarnos a este Que me dé Que me dé ahí Buena experiencia, ¿no? Vale, vamos a lanzar esto Y ahí hay como aguas turbias Muchos objetos aquí Eso mola Ey, ¿por qué no? Vale De nivel 21 Polvo veneno, ya de primeras Envenenado Esto no mola Esto no mola Lo más mínimo Esto le ha sido envenenado Voy a hacerle Un ataque rápido Vale Y ahora vamos a capturarlo Molaría que te dejasen Ordenar Los objetos No sé si se puede Uff Se ha escapado La KG me lo mata Merece la pena Merece Merece la penita Me parece a mí Que merece la pena Eh Vamos a Con esto Sacar a combatir A ver si aguantamos Y lo logramos capturar Es nivel 21 Me dijeron que hasta el nivel 20 Me harían caso Pero bueno Atrapadito Vale Perfecto Nivel 15 Tengo a este No me había enterado Vale Pues Otro Más Que me ha visto Un Beautifly Un Beautifly Nivel 21 Que rapidez A la hora de atacar Vamos a hacer una Quallet Si hago un estilo fuerte Aún Soy yo Uff Me paraliza Una Quallet Normal Paralizador Ya estoy paralizado Así que No sirve De nada Aquajet No No quería matarlo Subimos de nivel Creo que es hora De irme A tomar por saco De ir A recuperar ¿Eh? Jarro negro Se capturará Capturado Mira Nivel 22 Espectacular Puede evolucionar Puede evolucionar No me lleva nada El evolucionar Vamos a guardar Claramente Puede volver A evolucionar Tenemos ahí Otra vez Que puede evolucionar Nuestro querido Pokémoncito Oxagut Evoluciona Jinx también Este también Vamos a evolucionarlo Pero por el hecho De quitárnoslo No por otra cosita Permitir La evolución Es espectacular Ya lo teníamos Vale Ya lo teníamos Pero seguro que hay Uno en este Por evolucionarlo Vamos a Jinx Evolucionamos Oxagut También Espectacular Que rapidez Llevamos 3 horas De jueguito Algo menos Quizá Pero Pero bien 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 Van cogiendo Buen nivelcito Me la estoy jugando Yendo por otro lado Quiero llegar A unos nivel 20 Porque La misión parece Que va a ser Nivel 20 Entonces Si puedo Subirlos Pues mejor Que mejor La pena es el Starly Que está Está ahí Tocadete Evolución Evoluciones 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 Uy No lo recordaba Con ese azul tan oscuro A D-Water No lo recordaba Con un azul Tan oscuro La verdad No nos hemos Acercado aquí Porque quería Coger los objetos Vamos a coger Esto de aquí arriba Bonita nivel 14 Por las evoluciones Estas Que hemos capturado Yo creo Guijarros rojo Me viene bien A ver ¿Qué más tenemos Por ahí? ¿Me lo coges? Sí Hierba repelente ¿Y aquí qué? Por aquí no hay ningún Pokémon nuevo Tipo tierra Está este oro Reseco Ahora sí Ahora sí que lo veo Un poco vacío No creo que haya Matado yo A todos Así que No estaría mal Algún Pokémoncito Más Nivel 3 Frente a Bonita Se ha huido Directamente Vale Wurper nivel 2 Vamos a hacerle Ascuas Y se va A la verga Combatico Que huirá Yo creo Ya estaba En proceso De No me da Mucha experiencia Pero Tengo que capturar Y conseguir Ciertos objetivos Así que Me viene bien Que quiero también Subir de nivel Así que Genial 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 No te voy a engañar Que me parece Esto Auténticamente Genial Vamos a conseguir Más Bunguris Sigue ahí El Luxio Ya tengo a Luxio Aún así Me vendrá bien Capturarlo Yo creo Luchar Ascuas Ascuas Y era por aquí Arriba Lo de El este azul ¿No? No lo consigo Igual Aunque no O sea Ahí arriba Dije que Me iba a enfrentar A él Y creo que va a ser Ya en el Siguiente Vamos a guardar Tres horitas Y cuarto Del juego Vamos a ir guardando Y nos vemos En el siguiente capítulo Vamos Vamos para allá Contenidito Esto cuando Tal A las 6 Pues vamos a Poner uno A las 8 A ver 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 Las evoluciones son increíbles la verdad No te voy a engañar Porque me parece la mejor animación Que han hecho En muchos juegos de Pokémon En muchos juegos de Pokémon Bueno ya la había dado Nos la jugamos Con qué Pokémon ir contra este Vamos a lanzarle esto ¿Qué nivel estás? ¿Qué nivel estás? Nivel 40, es que no puedo Vamos a oír triturármelo Fulminas Es que Huimos del combate Es que está en nivel 40 Estos dominantes Y a mí se supone que no me hacen caso A más de nivel 20 ¿No? Por lo que me pareció entender Vamos a volver Curamos Porque Ya el Starly Se me queda un poquito atrás Vamos a ir por aquí No respawnean Los objetos Era un A lo mejor respawnean Cuando pase el día Pero de primeras No respawnean Ya lo estamos viendo O no con una frecuencia Como yo que sé En un Minecraft O tal Me ha gustado venir por aquí Me ha gustado Creo que está aquí la villa No la colina Pero Base de la pradera Vamos aquí Me gustaría descansar Un ratito Entiendo que en función de A ver Al baúl Puedo dejar algo Es que por ejemplo Esto Mover al baúl Todo No creo que Ahora Me ponga a hacer nada ¿Sabes? Polvo Esfuerzo Misterioso polvo Que aumenta De nivel Esfuerzo De un Pokémon Solamente podría utilizarse Si su nivel De esfuerzo Es inferior a 3 A ver No sé por qué Me he agachado Ah Fíjate Vale 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 Es como las típicas Proteínas Y todo esto Veo que se ha atrapado Sí Siguiente Y las evoluciones No cuentan Especies Capturados por primera vez Pokémon capturados Por la retaguardia Vale Pero me sorprende Que no cuenten ¿Eh? Continuar Seguir investigando Vale Vamos a A guardar esto Pues por el que dirán Estamos aquí Ya hemos curado Vale Vale A ver A ver Hay que cambiar De sitio Para ir Fomentando La aparición De objetos Si me atacan Si me atacan Pues Yo ataco Pero Tampoco Quiero ahora Enfrentarme Más A Sinks Este es el que me daba Polvo No sé qué Polvo Voy a esperar Vale Vale Sígueme Lo da Ahí Desde ahí Vamos a intentar Coger más Pokémon Si me vienes a atacar Pues Yo te devuelvo el ataque Amigo Mientras voy Cogiendo objetos Está guay Está guay Está guay Vamos a enfrentarnos A Ponitas Que sí que me faltarán Muchos Ponitas Por derrotar Pero Sinks Bonita está la defensiva Pero le hacemos Un Ah Mira Ahora Ah Porque le debí de dar A detalles Me encontraré Ahí Vi otra vez Qué cagón eres ¿No? Veo Bonita Debe ser de nivel Muy bajito Efectivamente Es de nivel Muy bajito Yo creo que con una Quallet Suficiente Vamos a coger esto Vallitas El rápidas De antes Que no tengo Nivel 40 No me voy a enfrentar A ti Pero sí que me Interesa Eso de ahí ¿Pokemones? No 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 te vayas Está buscando Una valla Que darte Y vi de mierda Igual lo mejor Es lanzarle un Pokémon Para luchar con él No lo sé No lo sé Es muy huidizo Muy huidizo Me parece a mí Eevee ¿Qué más Pokémon Hay aquí A lo lejos Creo que no hay Más tipos de Pokémon Yo creo que Salvo Eevee Creo que Bueno Rápidas Pero Eso ya es Otro cantar Aquí no podré cruzar ¿No? No Todavía no puedo cruzar Ya he visto Que me puedo Ahogar Vamos a seguir Por aquí Ah Pichu No he vuelto Por donde Pichu Me falta Eevee Y Pichu ¿Qué Pokémon es? Ah Es un Wurple No No Sin más Vamos a hacerle Un Hidropulso Y listo Un Hidropulso Y punto pelota Vamos a Donde Estaba Pichu Sube De nivel Vamos A lanzar A Ponita Creo que Evolucionaba Bueno No sé Si evolucionarán Siempre Vale Witzel Colmillo rayo Mira ¿Estás buscando Ayuda O qué Amigo Ahí está El Floatzel Que me Que me maté Vamos a coger esto Bueno Creo que tengo Todos los Pokémon Bien Como para Ir a ver Lo que me decían No he ido a ver A Pichu Debería ir A Pichu Y me cago En el maldito Eevee Tío De mierda Que se me escapó Me van a atacar Los dos Me atacan Los dos Vamos a darle Uno fuera Y el otro Fuera También Así que Perfecto Vol Vol a lodo Se da 15 de experiencia Estas cosas Van subiendo Poquito a poco Es una zona Muy amplia Las zonas Son zonas Muy amplias Está súper bien Optimizado Me parece a mí Vamos a continuar Y estas cosas A ver Lo puedes ir haciendo Esto en el untario No tienes por qué ir Cazando todo esto Te van dando experiencia Alguno que tengas ahí Un poquito Desfasado Mira Nos esperan con un Manchlass No voy a hacerlo Todavía Por este lado Ya estaba El pichu ¿No? Eh Dos pocos Me coge los dos Ya Qué bien Hay que lanzarlo Dos veces Se acerca La noche Maderita Aquí he vuelto A donde A donde estuve Antes Donde estaba El otro Nivel 40 He vuelto ¿No? Me he recorrido Todo otra vez ¡Uh! Un Drifling No vengáis No vengáis No vengáis ¿Ya has fumado? ¿Ya has fumado? Eh No he encontrado La seta Que me dijo El otro chico Uh Los Drifling Vienen Y se van En mi cara Le he lanzado La pokeball Objeto Objeto Directamente Objeto Malo será ¿No? Malo será Oh Se ha escapado No huyas Hypnosis Evitamos El ataque No es que Él haya fallado Es que hemos Evitado El ataque Va bien 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 Driflum Capturado Nuevo registro En el apokedex Y aún encima Nos da Polvo Esfuerzo Estamos donde Estábamos Mira Uno mientras Duerme Mientras Duerme Es fácil Capturar Creo que Pichu Lo vimos Por aquí Arriba A ver Si puedo Subir No me Va a dejar No Esto es como El Zelda Que parece que sí Parece que sí Pero luego No Vamos a correr Por aquí Para que no nos Pille El otro Por aquí Tiene Había aparecido Pichu ¿Verdad? Capturado Capturado Si tú quieres Yo te ataco Pero No No me Pichu Había aparecido Por aquí Pichu Había aparecido Por aquí Pero ahora No lo encuentro Pues igual Que me pasó Con Ibi Soy bobo Tonto Y ahí arriba Puedo Claro Cuando pueda Aterrizar O tal Cuando pueda Ir volando Podré aterrizar En esos sitios Y coger Ese tipo De objetos No aparece Pichu No aparece Pichu 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 No aparece A ver ¿Por qué no quieres Aparecer Pichu? Antes apareciste Por aquí Vamos a huir De aquí Porque me está Persiguiendo Este Me ha visto Y aún así Te capturo Te voy a matar Te voy a matar Drifloon Nivel 2 Venga Vamos a capturarlo Por el que dirán Por el que dirán Confusión Eso no mola Vamos a hacerle Un mordisco Subió de nivel Pensaba que iba a subir De nivel Nuxio No os voy a engañar A ver Estoy dando vueltas A capturar Pokémon Me ha visto A ver Capturados 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 Por la noche Ejemplares Derrotados Ejemplares Derrotados Con movimiento Tipo Fantasma A veces Que he visto Usar Confusión Hipnosis Evolucionados 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 No jodas Pero por qué No entiendo nada Colmillo Colmillo Punto 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 Pelota Punto Pelota Bueno chicos Pues creo que Voy a capturar Este de aquí Ahí sí que le he dado No le he dado en la cabeza Parece No se va Oye perro del infierno Vamos a A matarlo Directamente No le mato De un infatueno Manda huevos Con La de nivel Que le saco Manda Manda Huevos Bueno pues chicos Lo dejo por aquí Este capitulito De hoy La verdad es que Ha estado guay Encontrarme un Drifloon A ver si Vuelvo a encontrarme A Eevee Y esta vez sí que le capturo A ver si vuelvo a ver A Pikachu Efectivamente Soy un poco manco Capturando Y No me No me doy cuenta De ciertas cosas Así que nada Muchísimas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente Capitulito A ver vamos a Aquí un Mordisquito Y para afuera A ver Que más Nos podemos Encontrar Por aquí Voy a hacer Voy a hacer Vallitas Me parece a mi Objetos clave Crear Vamos a crear Todavía no tengo Monguris negros Tengo para hacer Monguris negros Vamos a crear Los 5 que puedo Monguris negros Digo yo Vamos a hacer Yo que sé 50 Perfecto Perfecto Lo tengo aquí Más que de sobra Esto por aquí Venga Recojo esto Y Y Yo creo que ya Voy a la misión Cita Vale Perfecto Bueno 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 Vamos Un último Intento De encontrarnos Con Ebi Que estaba Por esta zona De aquí A ver si Estaba Donde Esa roca De ahí Creo recordar ¿Quién es? Bidoff Bah Lo vi marroncito Y digo Igual es mi querido Amigo Ebi Y por aquí Estaba el Rápidas También ¿No? Efectivamente Esquivamos bien A Rápidas A ver si me da Este de hierro No salen de su hábitat no veo a ninguno pero a ningún Pokémon ya no un Eevee aquí normalmente solía estar Eevee vale no hay ninguno, pues nos vamos vale, no hay Eevee pues nos hable más, vale Bidoff y un Bidoffete el daño que me hace un Bidoff al 2 frente a un Starly al 12 aunque sea ataque super eficaz tío, no puede ser vamos por allí por si las Flies vamos a ir poniéndonos a D-Wat y listo somos rango 1 podemos pasar, cruzar y listo al otro lado un peligroso lo lamento pero has alcanzado un nivel 1 vaya, pero si cumples el requisito, claro procura no bajar la guardia jovencito si sientes que tu vida corre peligro huye a un lugar seguro para reponer fuerzas ¿me oyes? Lina, este es Milu anda, una cara nueva bueno, significa entonces que vais a ayudarme, ¿no? esas medias de Stanler ojito, eh soy Lina una de las guardianes del clan diamante no sé si lo habrás escuchado acerca del clan diamante o los guardianes pero dejamos de pero dejemos de explicaciones para otro momento en caso el caso es que necesito vuestra ayuda con cierto asuntillo pero antes dime ¿qué tal se te da combatir a los Pokémon? ¿te las apañas bien? eh, sí sin problema menos mal uno de los jovencillos de esta división de seguridad vuestra intentó ayudarme pero fue inútil este es Manzlash nos hemos criado juntos lo considero como un hermano ¿cómo vas a comprobar? no siempre es necesario capturar a los Pokémon con esos artefactos que usáis para que combatan junto a ti venga a ver de qué madera estás hecho anda combate contra esta pues igual la has hecho bien en subir de nivel igual hasta hice bien a combatir pues vamos a darle vamos a darle hidropulso wow 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 aquajet tiene buena defensa no debería hacer esto aquajet dos veces y le mata ataco dos veces yo ahora está guay fin del combate a ver si me cura estaría bastante guay la verdad vaya vaya has logrado vencer a Manzlash diría que te las apañas bastante bien Manzlash lo has hecho genial gracias dame un momento para curar efectivamente los Pokémon que han combatido se curan he oído que puedes crear cosas con materiales como estos así que quédatelos ¿nos da la seta? ah no la conversación que tenéis no se ve todo la compenetración ya decía yo que se ve no se ve todos los días desde luego me ha recordado a las historias de aquel héroe legendario que me contaban de niña decidido vas a ser tú quien me ayude necesito a alguien capaz de derrotar a los Pokémon alfa que cuando que está causando estragos en la loma del venado y creo que eres la persona indicada que que es un Pokémon alfa son unos Pokémon mucho más grandes de lo normal vendrás a la loma del venado ¿no? pues sí tu móvil Arceus está reaccionando ese extraño artilugio tuyo te está indicando el camino ¿no es así? que que mapa más peculiar los del galaxia tenéis unos instrumentos muy curiosos en cualquier caso apunta a la ubicación correcta de la loma del venado ánimo con el encargo vamos eres de lo que no hay chico nuevo por cierto ¿has oído hablar del gran sino? pues claro vaya me impresionas pero a saber en qué habrás oído por ahí deja que te cuente la verdad el gran sino doblegó el tiempo a su voluntad para crear el universo entero así fue como también se formó la región de Isui donde los Pokémon viven y progresan los miembros del clan diamante cruzamos los mares hasta llegar a Isui para adorarlo y nos asentamos aquí pero hace ya mucho tiempo que nuestro gran sino permanece oculto muchos muy pocos han sido quienes han podido verlo existe no obstante ciertos Pokémon cuyo linaje guarda un vínculo directo con él y cuidar de ellos es el cometido de los guardianes como yo el Pokémon que habita ahí en la loma del venado es descendiente de un antiguo Pokémon que fue agraciado con el valor del gran sino ven conmigo te mostraré de que te hablo vale vamos a guardar nunca me acuerdo de los botones tío que burro ahí está ahí está y está viendo pasar el tiempo vale vale vamos a cambiar un Cricketud que me pedía la chica será perro por cierto dice Pokéballs como podéis ver tengo también Pesobol como podréis ver tengo también Pesobol voy a lanzar Starly para que no lo captura se ha esfumado que perro del infierno me da revivires no sé por qué me dio revivires para para esto qué Pokémon hay por aquí que he escuchado algo no sé por qué A ver, a ver, a ver Por ahí todavía no puedo ir Vamos a esto Más Fluatzel Por la espaldita No deberíamos tener ningún problema Capturados 3 de 3 Y capturados sin que te controlen Así que genial ¿Dónde está ese Abra? Quiero un Abra Abra también será muy complicado Porque habrá que ser muy rápido Lanzando la Pokeball Starly No, este no es un Starly Vale, yo voy a ir dando unas vueltecitas por aquí La buena mar Ni me he dado cuenta de que estaba ahí El Abra, tío Como vengas a por mí te lanzo a Luxio, tío Mierda Vamos a hacerle un Impatrueno Es bastante Alto de nivel No debería matarle Pero se ve que sí Que es muy eficiente Y puede evolucionar Tenemos un Pokémon Que puede evolucionar Vamos Vidoff Evoluciona Evoluciona Vamos a permitir que evolucione Tum, 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 tum Vale Pues otro Pokémon Evolucionado Uh Ah, tiene los ojitos rojos Se va Se va No me lo puedo creer Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Una playa Evidoff Podría haber un Krabby O algo así, ¿no? Yo tengo que ir a 300 metros Para ti Tajo aéreo Voy a hacerle ataque rápido Si antes con un Impatrueno Lo maté a uno De nivel 16 Vale Pues voy a intentar capturarlo Y dejo de intentar No, 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 no Le he dado sin querer Que se me va la flapa Se está empureciendo, ¿eh? No me mates a Luxio, tío Y ahora, claro ¿Dónde puedo curar? ¿Dónde puedo curar ahora, tío? ¡Capturado! Bien, 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 bien Capturado Puede evolucionar Mira Ahora Mi Este puede Evolucionar Starly evoluciona Pero, bueno Que ya me sirve de poco Ya he capturado La evolución Tenemos más evoluciones Y voy a ir hasta Hasta donde me han mandado ya Venga Pues vamos a ir con Mira, ahí va a salir un Pokémon Un Geodude Un Geodude Antes me salió Graveler Pues mira Tengo un poquito más de... ¿Dónde te vas? Rueda fuego No sirve de mucho No sirve de mucho porque es... Se ha quemado Es súper eficaz Se resiente de las quemaduras Vamos a intentar capturarlo ya Voy a ir intentando Porque como está quemado Me da un poquito igual Y capturado Geodude Este es interesante Tenerlo en el equipo Vamos a... A guardar Voy a ir hacia donde tengo que ir Un Zubat A ver si lo capturo Que dices Me cago en el... Tubat de mierda Como lo mate Otro más y le mato Otro más y le mato Así que No me interesa Usamos Y vamos por allá Capturado Otro registro más Aparecerá Golbat aquí Golbat no Crobat Capturado Criquetún Así que ya tenemos La... La set evolutiva Mira Allí arriba hay polvitos Un Paras Que no me ataques a mí Paras de merda El Paras de merda Se queda... Uno más no debería... No, polvo veneno No, tío Que pesado Que pesado Si me vas a dar la turra Te mato Espero que no le mate La verdad El veneno de mierda Absorber Se cura un poquito Eso no me mola Bueno, se sigue quedando en rojos Así que ni tan mal Objetos Y mucho... Mucho Pokémon, eh Logramos capturar No, tío Paras Me va a matar a Ponita Vamos a cambiar primero de Pokémon Y después le... Le lanzamos Vamos a poner a... A Beautifly Al moverme Entiendo que será como... Como en los últimos Pokémon, ¿no? Que al moverme Aunque tenga un Pokémon envenenado No pasaba nada No No te capturas, tío Paras Si, amigo mío Vale Vale Vale, 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 vale Gran capítulo de capturas Lo voy a ir dejando por aquí La verdad Y espectacular Espectacular Este capitulito Lo vamos a dejar por ahí Vamos a subirlo A YouTube Y ya vamos al capitulito Por tal Vamos ya a dirección A la misión, eh Vamos a ir ya Directos a la Misióncita Vamos a intentar subir Por aquí ¿Por dónde subir? Es que me pareció Ver ahí arriba Pero creo que no puedo subir Pues esto no es nada ¡Eh! No caben más cosas en el zurrón Me cago en el zurrón Ya estamos con Chorradas de estas Mira, si tengo La seta esponjosa A ver Pues voy a Usar esto Eh Voy a fortalecer La velocidad Voy a fortalecer La defensa Y ya se me acabó Esta espada Tendré que volver O podré Ir por aquí This is the question Este lo mato De nada Así que Un tajo Aéreo Por ejemplo Y listo Mira, una seta Esponjosa Que lo necesitaba Para la misióncita Viendo que es un Parash Un Parash He caí No, no, no Que me ha hecho No te caben más cosas En el zurrón A ver Vamos al zurrón Vamos al zurrón Eh ¿Qué es esto? Usar Cura quemaduras No me interesa Cumar Restablece PS Vamos a dársela A Ponita Vamos a curarle Un poquito A ver Sabía yo Eh Y esto para que Bonito Pues voy a tirar Esto Voy a tirar Joder Macho Vamos a A ver Si puedo Crear A ver Objetos Vamos a Revivir A este Sabes Tengo que Gastar Porque quiero Coger Cositas Entonces Tiramos Esto Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Que podemos hacer Me estaban ahí Atacando Unos Parash Está mal De camino Ay No me entra No me des Tío Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir Estoy 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 envenenado ¿Y qué puedo hacer Para curarme? ¿Qué puedo hacer Para curarme? Esto significa Que me voy a desfallecer En breve Oye Llegué a capturar A Geodude Sí, ¿no? Capturé A Geodude Ejemplares Capturados Uno Oye, espectacular No me dejas Subir Tío Me han visto Demasiados Yo tengo que Recuperarme Los Pokémon Están recuperados Pero Aún así Para no tener Problemas Creo que lo mejor Es llevar a Osagutu Si me vienen Este tipo de Pokémon Y quiero ir Ya a la misión Pero espero Que me Que no me mate Ya directamente Porque será este Que te ataca A ti primero Le tendrás que Lanzar Los saquitos No sé qué A ver A ver ¿Qué es esto? Hierba Éter Joder Joder No lo voy a coger Bueno Lo que puedo hacer Es Hacer más Es hacer más Pesobol Entonces con esto Ya tengo Vale Lo que vamos a hacer Va a ser Guardar Guardar He dicho Guardar He dicho Y vamos a volver A guardar Venga Te obedecerán Pokémon Hasta nivel 20 Y ya tengo uno Nivel 20 Estupendo Vamos con Ponita De primeras Vaya Parece que tu profesor Ha decidido Hacernos compañía Anda mira Mi profesor Dice Será nuestro profesor Como estudioso De los Pokémon Que soy No puedo dejar De pasar Esta oportunidad De ver un Alfa Tan de cerca Todo Bueno Mientras no moleste Le dejaré Hacer su trabajo Aquí en la Loma del Venado es donde rendimos tributo al Pokémon descendiente de aquel que recibió el favor del Gran Sino. ¿Túne? ¿Se refiere a Cricketúne? ¿Me lo estás diciendo en serio? Ese no es más que un avenido de incordiar. Curioso, ¿eh? Curioso, curioso el tema que nos atañe. Curioso. Curioso. Vamos, Milu. Voy a curar a tus Pokémon para que puedas echarlo de aquí. Wow, wow. ¿Será de nivel 40? Como me parece que va a ser. Ese Pokémon es enorme. Ahora entiendo que todos tienen tanto miedo a los Pokémon Alpha. Así es. Son grandes y fuertes, pero los Pokémon normales... Es que los Pokémon normales, y por si fuera poco, conocen movimientos especiales. Son un incordio. Quiero que dejes bien claro... ¿Quién manda aquí? Eres tú. Ten cuidado, Milu. Piensa que el tamaño puede ser un arma en sí mismo. Probablemente tanto fuera... Tanto su fuerza ofensiva como su resistencia sean mucho mayores de lo habitual. Te recomiendo que compruebes los movimientos de tus Pokémon y les enseñes algunos más potentes si hace falta. A ver... Vamos a guardar. Por si toca repetir. Vamos a ir con Ponita. A ver, Kriketune. Tune, 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 Tune. Kriketune. Adelante, Poinaita. Pulsa el botón I durante un combate para ver el orden de los turnos y la velocidad. ¡Ah, nivel 12! Rueda, fuego. Yo no sabía que era nivel 12, chicos. No puedo capturarlo, ¿no? ¿Y si intento capturarlo? ¿Capturado? Pero vamos, fácil y sencillo. Fácil y sencillito. Vale, pues tendré que comprobar con TKB el Parasect que había ahí. De nuevo, me impresionas. ¿Has conseguido detener a un Pokémon Alpha? Igual que un héroe de las leyendas. Voy a curar tus Pokémon en un momento. Vale, este no será la prueba. ¿Qué ha sido eso? ¡El Stunler! ¡El Stunler! Ah, no, es Grand Wither. Increíble, increíble, ya. Aquí. Ah, que no, no nos ataca. ¡La primera Pokémon Tura! ¡Uh, uh, uh! Te mira con amabilidad. Debería sentirte honrado y agradecido, Miru. Hombre, para ir rápido nos viene Deluxe. Parece que Wither te tiene en alta estima. ¡Qué alegría! Es un Pokémon formidable. Si te considero un jinete digno, te permite subir a su lomo y recorrer y subir a galope. Oh, no me... No me diga. Me recuerda a las Pokémon Turas que utiliza Nena Lola. ¡Eh, qué guay! Verdaderamente formidable, sí señor. Profesor, Milu. He hablado con la Capitana Selena. Me ha comentado que podríamos erigir un campamento base aquí si Milu cumplía con el encargo y con éxito. ¿Podemos entonces aumentar el número de campamentos base? Supongo que habrá llegado a algún acuerdo con nada más. Esta tierra de Isui fue creada para los Pokémon por el Gran Sino. Siempre y cuando lo respetéis, sois libres de usarla como os plazca. Perfecto. Especialmente ahora que parece que Milu le ha caído en gracia a Wither. Te agradezco la ayuda. Me aseguraré de que llegue a oitos del jerarca de nuestro clan y tendrás la debida recompensa en su momento. ¡Uuuh! Conseguidito. Conseguidito. Chiquets. Debemos completar la Pockets para entender mejor a los Pokémon y dejar de temerlos. Es la única manera de convivir y prosperar junto a ellos. La división de construcción levantará el nuevo campamento base en cuanto llegue. Vale, me parece absolutamente genial. Yo creo que ya podré aumentar unos cuantos rangos, ¿no? ¿Cómo está en la Loma del Venado? ¿Qué os parece si bautizamos base de la Loma? ¿Vale? A partir de ahora, cuando salga de Villa Jubileo, podrás empezar a investigar directamente desde la base de la Loma. Si así lo deseas. ¿Cuántos más campamentos levantemos mejor? Nos ahorrarán muchos dolores de cabeza. Perfecto. Ha sido un día muy largo. ¿Por qué no seguimos hablando en el Boniato Trepador? ¡Wow! Muchas capturas, ¿eh? Muchas, muchas capturas. Informe de 10 Pokémon no más conseguido. Pues mira, qué guay. 4.400 PokéDólares. Nos plantamos ya casi con 10.000. Espectacular, espectacular, espectacular. Lo que estamos consiguiendo, la verdad. Completado. Hemos conseguido ahí varias cositas. Vale. Especies recién registradas, tal. ¡Buah! Subimos de ranguito. Subimos de ranguito. Espectacular. Lo nuestro. Ardizo, póngame unos fumiñuelos, como de costumbre. Por favor. Siempre por favor. Amigo. Hay que decir el por favor que nunca sobra. ¿Eh? Caballero. Ah, y también que sean tres raciones. Perfecto. Turun, tururun, tun, tun, tururun, tun, tun, tun. Siento aguaros la fiesta, pero ¿habéis oído la que se ha montado con lo del Creabor Furioso? No se habla de otra cosa hoy. Yo pensé que esta era la que nos iba a tocar hacer y no la del Criquetune, sinceramente. No os voy a engañar. Así que me parece que me ha echafado ahí un poquito. Todos los valientes han ido a investigar. Han vuelto hechos trizas. La pobre división médica está que no da abasto. ¿Se refiere al que se comporta de forma extraña desde que cayó aquel tremendo rayo la otra noche? Algo he oído hablar, sí. Pero no se preocupe, hombre. Que para eso está la división de investigación. Porque muy peligroso que sea, por poco que sepamos de él. Mientras tengamos aquí a Milu, no hay nada que temer. Oye, tampoco, tampoco, tampoco seas así, eh, amiguete. Tampoco seas así, amiguete, que yo no soy infalible. Compañero. Pero tengo entendido que Creabor es mucho más fuerte que cualquier Pokémon Alpha, incluso. Precisamente, investigarlo y medir su fuerza real también es parte de nuestro trabajo. No es así. Y para rendir en el trabajo, como es debido, es vital descansar tanto la mente como el cuerpo. Así que, a cenar. Y luego a descansar. Este es de los míos. Este es un gordocho. Este es un gordocho. Vale. Vale, 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 vale. Al día siguiente... Buenos días, Milu. Lo voy a ir dejando por aquí. Y ahora, ahora vuelvo. Vale. Voy a subir esto a YouTube. Vale. Este que acaba de suceder. No ha sido muy largo. Pero yo creo que está, está bastante guay. Bueno. Vale. Bien. Bueno. no a ver a ver un segundo que le he liado aquí programar y para el 30 hecho no, para el 30 no, será para el 31 ya aquí está a las 6 y media de la tarde hecho esto, sí ¿verdad? yo creo que sí sí, 30 a las 6 y media perfecto y guardar bueno, 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 bueno un día más un día menos otro día más en Pokémon Leyendas Arceus vamos a ver qué nos depara será mejor que vayas al despacho del General Sorbus lo antes posible si no quieres que te haga volar por los aires con una de sus llaves ojito, eh están están alteraditos están alteraditos entiendo que mis Pokémon están todos curados vale para que no nos pase lo de ah, tengo que vamos a ir dejando mover al baúl vamos a mover al baúl todo vamos a mover con atributos férricos se verán atraídos a donde lo lances vale esto su sabor amargo hace que los Pokémon salvajes le aborrezcan ¿qué es esto? ah, mover el lote ¿qué me he metido aquí? Bonguri Pocho al acertar a un Pokémon con él disfruta dificulta sus movimientos y puede dejarlo expuesto hombre esto es interesante mover al zurrón quemaduras de sabor picante y excelentes cualidades nutritivas a ver esto eh evidentemente necesaria elaboración de objetos que devuelven el conocimiento a Pokémon debilitados vale vamos a mover el lote esto que restablece lo vamos a dejar ahora mismo Z al ser ingerida aumenta la musculatura y proporciona fuerza es un ingrediente vital vale y yo creo que no voy a dejar nada más a ver trozo de metal para fabricar de diversas partes mover al baúl no sé no sé si tengo que llevar en el zurrón las cosas para hacer las Pokéball entiendo que sí pero no tengo ni idea está listo nos esperan en la sede vale pues vayamos a a la sede puff no habéis asumido que adorar al falso sino es como rezarle a una pared what quienes son estos dos porque iba el gran sino a crear el tiempo todo el mundo sabe que creó el espacio y el universo nuestra fe es la verdadera nuestra vuestro sino no es más que una simple invención va de qué sirve tener un espacio inmenso si ni siquiera sabéis aprovecharlo como es debido nada más no me hagas reír na cara na cara eh hablo el que estás obsesionado con el tiempo lo único que hace es perderlo en verdad lo que me faltaba por hoy ja no si encima tendré que darte las gracias por tener un mínimo de decencia y ser puntual conociendo el clan perla temía que te pusieras a retozar por vuestro espacio inmenso e insulso y no llegarás nunca pero qué dices eh por qué iba yo a perderme en el gran magnífico osequio con el gran sino el magnífico bendijo a mi clan el espacio es lo que cimenta el mundo entero que dices que pierdo el tiempo más bien me lo estás haciendo perder tú con tus disparates pues esto ojito en la ira del gran sino caerá sobre ti algún día voy a hablar con sorbus tú haz lo que quieras estos dos ojito luego se lían seguro cómo te atreves si el que ha iniciado esta pelea ha sido tú no yo bueno menudo menudo par cuando están juntos la tensión puede cortarse con un cuchillo pues eso parece eso parece todavía no te los han presentado ¿verdad? pues no no me los han presentado ella es una cara jerarca del clan Perla y una fiel devota del espacio como salta a la vista y él es Adama el jerarca del clan Diamante está un pelín obsesionado con el tiempo de ahí Diamante y Perla sus clanes tienen sus diferencias por decirlo suavemente de hecho llegaron a estar en guerra hace años suavemente de hecho vale por cierto el jefe o sea el gran general Sorbus te está esperando en el despacho dice que quiere hablar contigo pues vamos a ver vamos a ver qué quiere este señorito vamos a hablar creo que eres bastante apañado con los peligros que hay de fuera nunca está de más a ver vamos primero a esta a ver si me sube de rango no me sube de rango esto está completo ya directamente nivel de progreso completado pero tengo muchas más misiones no me parece a mí entonces no sé enhorabuena por tus esfuerzos ahora un aumento subo de rango rango 2 vale enhorabuena ahora puedes usar plumas hasta el nivel 30 obedecerán tus órdenes sin registrar y además recibirás mayores recompensas por tus informes vale esto mola mola perfecto te hago entrega de de estas recetas te permitirán crear nuevos objetos vale no sé que se necesita para para esto pero pero guay 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 la receta tal un bonguri guijarro celeste ah guijarro es lo que tenemos ahí hierba éter una poción y hierba éter vale perder tu comer perfecto y este que me comenta no me defrauders jovencito good luck me dice directamente good luck este señor eh directamente y sindacul no podré capturarlo se puede ir para abajo y todo no hemos investigado bien esto creo yo abajo me dan misiones y aquí también a ver esta que quiere has venido en el momento perfecto estoy buscando una piedra que puedo usar como plancha para encurtidos me puede ayudar a conseguir una es importante que tenga un tamaño perfecto para colocarla sobre la vasija y que encaje no sé como tal el caso es que me fijé en los de la loma del venado yo tengo que regresar a mi casa pero si logras hacerte y traérmelo por favor vale y como se como se yo cual es la que quiere y donde está porque yo tengo vale aquí no tengo más misiones abajo me asignan otra y ahora tengo que ir a esta a ver que me cuentan estos leabor continúa causando estrago señor no pienso no pienso hacer nada al respecto por más que descienda de un pokémon que sirvió y luchó para en nombre del gran sino esta reciente esta reciente set de sangre es inadmisible no te andas por las ramas para variar el tiempo es oro para mi ya debería saberlo dime pues que sugieres que hagamos con él te recuerdo que se trata de uno de los más preciados pokémon señoriales del plan perla del clan perla por eso mismo he tenido que recurrir a vosotros si el clan diamante le pusiera la mano encima nuestros dos clanes volverían a entrar en guerra como ocurrió ya en el pasado no entiendo como puede quedarse de brazos cruzados viendo a su gente caer como moscas acaso le da igual hombre pues entiendo que no sabes cuál es tu gran plan entonces que seamos nosotros los que acabamos con nuestro propio señor al que siempre hemos venerado pues mira me lo estaba callando con respeto pero no sería una mala opción no este directamente al atún al betún al atún a lo que sea pues mira vamos a ver si es que lo sabía menudo cretino estás hecho ni siquiera estamos seguros del motivo de su ira sé que jamás haría algo sin ningún motivo pues amiga tendréis que pararlo ¿no? digo yo digo yo yo no sé el clan diamante tampoco tiene constancia de ningún suceso similar en el pasado no te había visto llegar ahora me toca a mí entrar en acción chicos vamos a ver que la están peinando os presenta Milu patatín patatán la historia de siempre y no me ha hablado de ti eres el que ha logrado hacer buenas micas con we we there me equivoco eh sí pero es mi pokemon tour ya eso es mi mi duda es mi pokemon tour o no es mi pokemon tour todavía porque yo tengo ganas de saberlo no sé vosotros la verdad vaya vaya por fin logro por fin le pongo cara al chico del que tanto he oído hablar el prodigio que cayó del cielo oye pues no me ha ido nada mal encantado de conocerte soy a damas líder del clan diamante bueno técnicamente soy el jerarca pero nunca me ha gustado el título ese título suena a carcamal hombre un poquito carcamal igual eres eh un poquito nada más solo digo eso vale eh si has atravesado una visura espacio temporal quiere decir que vienes del espacio donde según dicen reside el gran sino quien arceus si amiga arceus ya se viene a cara la metódica previsora jerarca a cargo del clan perla es un placer no es que dude de ti pero de verdad cruzaste esa grieta suena tan poco creíble tengo una idea que os parece que sea el el que se encargue de indagar sobre lo ocurrido tal vez descubra que le ha ocurrido a Cleabor estás sugiriendo que le dejemos a nuestro señor en manos de un subordinado más inexperto el cual en teoría ha caído de una grieta en el cielo te recuerdo que tú también eres jerarca desde hace nada lo que define un buen jerarca no es el tiempo que lleva en el cargo sino el espíritu indomable que no tema la inmensidad de estas tierras gracias amiga no ves que te estás contradiciendo a mi me parece perfecto que dejemos todo esto a manos de novatos Sorbus estoy deseando verlo capturar Pokémon con esas extrañas bolsas que usa los del equipo Galaxia pues yo sigo negándome en rotundo Gran Sino nos bendijo con estas tierras para que los Pokémon pudieran vivir en total libertad los seres humanos tendríamos que verlos como nuestros semejantes tratarlos como amigos no como si nos pertenecieran hombre amiga todo depende de ti el equipo Galaxia no utiliza las Pokéball con el fin de dominar a los Pokémon sino para facilitar nuestra convivencia con ellos deja que nos encarguemos de este problema para demostrártelo te ordeno que investigues a fondo a Cleabor esa será tu nueva encomienda Milu vale si señor a la orden señor hay quienes no terminan de fiarse de ti es decir que motivos no les faltan para sospechar forastero caído del cielo si quieres ganarte la confianza y el respeto de los demás deberás demostrarles de qué pasta estás hecho vale bien dicho seguro que así se dan cuenta de lo mucho que vales si no el tiempo lo dirá Cleabor el señor de los bosques desciende directamente de uno de los que fueron Pokémon bendecidos por la gracia del gran sino pues una fuerza sin parangón a la altura de ningún otro Pokémon que hayas visto antes la llegada del equipo Galaxia a la región de Isui es relativamente reciente el clan Diamante y el clan Perla llevan mucho más tiempo aquí a su lado no somos más que simples forasteros por lo que debemos evitar enemistarnos con ellos a toda costa ¿me has oído? Milu a mi despacho hablemos de tu nueva encomienda vale perfecto aquí no hay nada más no puedo saltar por aquí sería gracioso poder hacer la voltereta y tirarme ahí como si nada es que no puedo entrar ¿y ahí qué pone? me encanta que hagan cosas en las que no se puede entrar me alochina vechina vechino a ver examinar hay apuntes sobre peticiones que has recibido ¿quieres? tres traviesos vidov parece que no se han colado en la villa y están causando estragos voy a hablar con tafeta de la división de seguridad y en lo que le puedas ayudar vale juegos de drifun nos ha llegado el testimonio de un drifun que juega con un niño pídele a nana de la división de seguridad que te cuente los detalles ojos de zúbat ven más que dos casi mira voy a preguntarle de qué se trata vale pues ya tengo esto activo perfecto Rowlet no te había visto amigo a mí los marrones ¿no? a mí los marrones señora qué alegría verte Milu al grano profesor Lavender eso te han encargado de investigar lo que ha ocurrido a Cleabor correcto Milu dicen que no deja muñeco con cabeza así que ten mucho cuidado los miembros de la división de seguridad a los que atacó intentaron capturarlo con Pokeball pero fracasaron estrepitosamente por lo visto su belicosidad va mucho más allá de la que muestran los Pokémon salvajes de carácter agresivo te lo preguntaré una sola vez ¿eres consciente del riesgo que lleva esta encomienda? por supuesto perfecto pasemos a los detalles el clan diamante y el clan perla consideran a sus señores emisarios del mismísimo gran sino suelen depositar ofrendas en lugares especiales para ellos bautizados como altares señoriales y festejan en su nombre para mostrarles gratitud si averiguamos en qué consisten estas ofrendas que tanto les gustan a Cleabor tal vez podamos idear un plan de ataque milu tenemos que hablar es urgente escúchame bien creemos que la morada del gran sino se encuentra al otro lado de la fisura espaciotemporal es más el auténtico sino el auténtico gran sino al que venera el clan diamante es dueño y señor del tiempo si llegaste aquí a través de la fisura eso significa que podrías venir de otra época es una posibilidad que cabe tener en cuenta en tal caso sé que podemos confiar en ti no basta con que investigues sin más a Cleabor también vas a tener que bajarle los humos además estábamos hablando de eso mismo justamente oh tú debes de ser el famoso profesor ese que investiga cosas ya hablaremos tú y yo largo y tendido más tarde bueno a lo que iba Cleabor es el señor de los bosques es un pokémon sagrado para el clan perla entiendo que les cueste tanto pedir ayuda a vuestro equipo tratándose de un asunto tan personal de hecho mi clan está teniendo exactamente el mismo problema uno de los pokémon señoriales a los que tanto debemos está causando estragos en la montaña lejos de aquí nuestros clanes llevan enemistados muchos años pero Isui es nuestro hogar y creo que debemos unir fuerzas para protegerlo por desgracia ninguno de nosotros es bastante fuerte como para hacerle frente a un pokémon tan poderoso es la única esperanza Cleabor se encuentra en la arena del gran árbol en la parte más profunda del bosque recóndito su guardián se llama Nambo es un niño muy avispado pero a la vez de vez en cuando puede sacarlo a uno de sus casillas no para de hablar de Cleabor así que si hay algo que quisieras saber no te hará falta ni preguntarlo pues eso contamos todos contigo tranquilo que seguro que lo haces genial nos vemos vale me dejarán ya cortar por aquí en cuanto en cuanto ha soltado su discurso se ha ido por donde ha venido el tiempo es oro para él está claro pues yo estoy de acuerdo con Adamas y Lina si quieres investigar más a Cleabor que mejor que visitar su morada te recomiendo que partas desde la nueva base de la loma llegarás a la gran arena del gran árbol mucho más rápido por cierto si quieres elegir que Pokémon llevar contigo nunca está de más una visita al Redil vale 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 perfecto cortamos por aquí vale cortado por aquí al final se me ha ido un poquito un poquito de madre el día 30 permanecer 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 no tengo uno del día 31 vale esto está guay rato hecho venga tengo uno ya para el 31 has visto si organizas bien los objetos tu zurrón parece más grande y todo déjame que lo adivine necesitas más espacio por ahí dame todo el espacio que se pueda tío dame todo lo que quieras me da igual pagar me da igual pagar la verdad voy a ir cortándolo por aquí la verdad el directillo han sido unas 4 horas 40 ha estado bastante guay así que sin más dilación procederé voy a seguir dándole a esto 500 tengo dinero de sobra ahora mismo me interesa coger todo lo que sea para que no me pase lo de la otra vez 1000 pues 1000 hasta que se me acabe el dinero la verdad me puedo ir dando 2000 y a ver ahora cuánto me entra a ver no voy a darle más ahora mismo vamos a guardar vamos a guardar tampoco me ha dado tantos espacios ¿no? 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a pagarle uno más que supongo que serán 3000 2500 vale me las apaño no es mucho no es mucho más vale a ver si me da 30 Pokémon llevamos en la Pokédex que lo acabo de ver igual esta noche juego otro poquito vamos a ir a coger a ver que Pokémon tengo a ver que Pokémon me interesa llevarme a ver de los últimos para evolucionar este está nivel 11 este 13 Geodude puede ser interesante llevárnoslo ya podemos quitar a Beautyfly este Rabia tenemos uno y hemos capturado a uno del nivel 17 así que guay y nada más lo dejo por aquí ¡Gracias por ver!